Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.line, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. ¡Despierta tu felicidad! Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork. PeopleWork.cl Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un clásico viernes de resumen de Sin Filtro. Nuestros editores han seleccionado lo mejor para ti. Tengo una de las semanas más calientes de programa y para eso seleccionamos los mejores cruces. A continuación te tengo también temporada de elecciones y lo que está pasando en Santiago con Mario Desbordes en exclusiva en Sin Filtro. Y como si fuera poco, temporada de ofertones también. Nueva propuesta para perdonar el CAE. Ponte cómodo y disfruta de Sin Filtro. Y acá muchachos, a ver, a ver, yo esta, esta la canté hace una semana. Me llamaron por teléfono, me putearon por interno. ¿De dónde sacaste la información ese día? Tiré dos datos, olvídate cómo ha sonado el teléfono. Bueno, fíjense, solo para que se entienda un poco muchachos, para que la gente en la casa entienda y ustedes vayan entendiendo también. ¿Qué pasa? Porque aquí estamos como con las laminitas de los álbumes. Yo tengo esta, tengo esta otra, porque aquí están negociando. Ahora, si ustedes creen que con esto, digamos, con Joaquín Lavín, ¿cierto? Chile vamos poniendo a Joaquín Lavín en Recoleta, donde va Ruth Hurtado, de Republicanos, que estaba lista. Ella iba sola, Recoleta, listo, pacto, estaba ordenado. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Javier Pérez, yo te pregunto a ti, con esto, saca la sociedad Chile Vamos Partido Republicano, ¿no? Lo que nos queda quedando. No, a ver, tiendo a pensar de que, a ver, por más de que uno esté ansioso, en el mundo político están ansiosos, la verdad es que primero los ciudadanos y los electores ven que la elección municipal es una cuestión que está muy allá. Como usted dijo al principio del programa, nada termina hasta que termina. Y por lo tanto, creo que todavía estamos en ese periodo en que se están barajando nombres, o los nombres que son la mejor opción, etc. Dicho esto... Pero ese barajando nombres es como, yo estoy poniendo esto, pero tú me tienes que sacar este de acá. No, mira, esto es claro, un poco la laminita de álbum, es un poco en el fondo ver, visualizar, quién puede estar mejor y quién no. Ahora, a mí lo de Joaquín Lavín, la verdad es que no me lo ratificaron tanto como usted, ¿se acuerda que en algún momento lo convenzamos? Pero lo que quiero decir es que vamos a estar en un proceso todavía muy intenso. Aquí hay un tema que no es menor. La oposición, la oposición, toda la oposición, lo que no es frente a lo Partido Comunista, etc., etc., etc. Socialdemocracia. Claro, en general el gobierno, los cercanos al gobierno tienen algo así como 230 alcaldías, más o menos. Por lo tanto, por la oposición, es bien complejo ponerse de acuerdo en 230 alcaldías que tiene que ir a enfrentar con la mayor unidad posible, ¿no? Y ese siempre es un aspecto que es importante y, por lo tanto, aquí la política juega un rol que es un rol que tiene una relevancia importante. Pero no me estás diciendo nada, Pérez, porque me estás metando la vuelta. Pero si quiere decir... No, no, a ver, no, a ver, no, a ver, no, es que Pérez me está chamullando, muchachos Pérez, y te juro, muchas gracias por avisarme porque yo le estaba comprando y de repente me estaba vendiendo humo. No, 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 no. No, 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 no. Se supone que la política es para resolver los problemas. Yo no veo a este señor, no sé de dónde lo desempolvaron. ¿Cuál es la propuesta que tiene Barracoleta? Primero, ¿dónde está? ¿Dónde está la propuesta, señor Lavin, Barracoleta? ¿Por qué andan moviendo y sacando? ¿Cuál es la lógica de eso? Yo lo veo en carne propia. Cupos por acá, cupos por allá. Y la reconstrucción de los incendios, y la falta de consultorio, y el narcotráfico, y el crimen organizado. ¿Le importa, mira, un carajete? Esto que estamos viendo acá. Esta danza de candidatos. Lo único que está haciendo son negociaciones de cupos que lo que hacen es alejar a la política de las personas nuevamente. No han aprendido nada. Esta señal, además de reflotar a un señor que ha sido candidato y ha perdido todas las elecciones. Cuando hay una candidata que ya está haciendo campaña, que tiene un proyecto al menos, que es una persona nueva. Si este señor hace cuánto que lo estamos viendo. Pero oiga, si Lavin lo estamos viendo desde el presidente Lago. Nunca se resignó a perder con el presidente Lago, ha perdido todas las elecciones. Y siga acá. Yo encuentro una falta de respeto para los vecinos. Hay que reconocerlo. Déjame terminar con esto. Una cosa brevemente. Si ustedes no atinan, les voy a decir una cosa. Si ustedes no atinan y se ponen las pilas, y se ponen de acuerdo en función de los vecinos, vamos a ir todos por la libre con firmas, como lo hizo Marcelo Cubillo. Porque es la única manera de que ustedes atinen y se concentren en la necesidad de las personas, y no en poner y jugar con los candidatos. Es una vergüenza. Aguanta un poquito, aguanta un poquito. Espérate, espérate, espérate. Está bueno, ya. Si no entendí. Si no entendí. A ver, ayúdeme usted arriba. Si no entendí mal, Iván, usted está diciendo, nos vamos a ir por la libre. Oiga, pero. Voy a sacar mi firma. Pero lógico. La gran Cubillo, la gran Duque, la gran Duque. No, 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 no. Yo le voy a explicar. Yo le voy a explicar. Entonces. Pongamos un caso. No, si no tiene nada que explicar. No, no, no. Yo le voy a explicar. Lo que usted hizo fue hacer un discurso donde habló, 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 habló y no dijo nada. ¿Por qué? Porque nunca le escuché una propuesta para Recoleta. ¿Cuál es la propuesta de la bien para Recoleta? ¿Cuál es la propuesta de Ruto Gustavo para Recoleta? ¿Usted la conoce? Sí, ah, cuéntela. ¿Por qué no la conozco? Recuperar el mercado de Tirso Molina. Cuéntela porque no la conozco. ¿Se la cuento? Ya, puede ser. Recuperar el mercado de Tirso Molina, hacer un trabajo de expropiación de las casas que están tomadas por el Larco, priorizar las calles que tienen que bachar y postular los proyectos al FNDR. Cualquier candidato alcalde está en lo mismo. Yo no lo he escuchado, ¿sabes lo que pasa? Pero si no, ni siquiera candidato. Dejeme terminar. Dejeme terminar. Apareció una nota de que lo estarían soldando. Dejeme terminar. Este paseo de candidato lo que refleja es que los partidos están jugando ajedrez y pasándose por buena parte las necesidades de las personas. Lo que refleja aquí que tener los mejores candidatos para ganarle a la izquierda. No, mentira. Mentira, señor. No, no, no. Para ganarle a la izquierda usted debería estar compitiendo con ideas, con terreno, estando con las personas. Esto es un ajedrez que se juega arriba. Les va a ir mal. Les va a ir mal si siguen así. Atinen. Por favor, se los digo. Si no, oye, la firma es un camino que mucha gente va a tomar. Las palabras de Iván son palabras fuertes. Y yo no tengo nada más que decir, Iván. Tú, che. Me duele. Tú, che. Pero tenés razón. Lo que están haciendo los partidos es negociar. Y están jugando con la minita. Que es parte de la política, está bien, pero seamos sinceros con la gente en su casa. Los partidos están negociando la que históricamente han negociado. Pero está mal, po. Pero no debes estar conmigo, te estoy dando un punto. Pero mire cómo estamos, po, Iván. Tranquilícese. ¿Por qué, por ejemplo, en Santiago Centro se instala un candidato de Chile Vamos de un partido determinado? Es porque cerraste Providencia con otro candidato de Chile Vamos de otro partido determinado. En Viña del Mar todos sabemos que la mejor opción tiene nombre a Bello, Iván Poduje. Y hasta el día de hoy no sabemos si Iván Poduje va a ser el candidato o no va a ser el candidato. ¿Y qué hace Iván Poduje? Se calienta, po, guá. Porque ven que están jugando. Espera, pero porque ven que están jugando. Eso, eso. Porque es como el monópolis, ¿acuerdas? Con la caquita. Le estoy dando el punto. ¿Qué puede hacer un Iván Poduje cuando ve que los partidos de los que yo soy parte a mí me van a echar, guá. En cualquier momento me van a echar, guá. No, pero usted ya está listo. Sí, no se lo han notificado todavía. En la justa de sí, ¿no? Ah, que me echaran. No, no, no. Ah, de más. Estamos acostumbrados. Dele, no más, dele, dele. Estamos acostumbrados. El problema de fondo es que cuando yo veo que los partidos empiezan a negociar como una acá, como una allá, bajamos un gobernador, subimos otro, el candidato outsider que no es de la institucionalidad del partido tiene dos opciones. Se queda esperando en la casa para ver si le dicen ¿vay o no vay? O junto firma. Estoy lógico. Y cuando junto firma y llego la firma Aldo Duque, Marcelo Cubillo y ponte tú que Iván Poduje se ponga a buscar la firma de la Junta. ¿Qué hace Chile Vamos? Te la sacan dos minutos, Poduje. Pero ¿qué hace Chile Vamos? Jaquimate, po. Jaquimate. Sí, po. Pero así, Chile Vamos está colgando un hilo. A ver, a ver, a ver. Hay que decir, o sea, hay que decir, está fantástica esta discusión. Sí. Está difícil Pérez poder levantar cabezas. No, pero es la realidad. Mira, lo que ha escrito Iván y lo que ha escrito Pancho, pero Pérez, es evidente, eso es lo que ocurre. El problema, claro, el problema, el problema, pero escucha un poquito. ¿Qué es lo distinto? Espérate, el problema, el problema es que van a ampliar esta misma... Después me voy a la bilateral Pérez Poduje. La práctica, la práctica esta que están denunciando y que ocurre también acá, ocurre en toda la élite política. No, si ya vamos a venir acá. Esa práctica además está escalando con esta idea de la reforma al sistema político del que engancha a quién. El presidente. El presidente es la república que se entrega de bruces a esta posibilidad de que tú no seas candidato independiente, que no se pueda juntar firmas, que no hayan independientes. Solo la hegemonía de los partidos políticos. Esa práctica que es francamente repugnante, que es lo que estamos viendo con la incorporación de Lavín, este otro señor que va a Ñuñoa, Sitcher, ¿no? Sitcher. Que dice que siempre su sueño. Siempre quiso su sueño. Siempre quiso. En realidad va en contra de la voluntad popular, evidentemente. Y lo que están tratando de hacer es cercenar eso. Me parece fantástico que Pancho se sume a esta denuncia. Gonzalo, yo te voy a decir un par de cosas. A mí me dio un poco risa. Yo estaba sacando las cabritas aquí para ver la discusión en el panel del frente, ¿no? Pero yo creo que la política está tan pobre de rostro, está tan pobre de rostro, que le voy a decir que me llamaron de un partido político determinado. Me llamaron, me llamaron, porque está tan pobre la política, yo no soy una mujer de extremos y hay gente que consigue al partido dentro de ella, yo también al partido republicano de extremos, y el comunismo tiene el otro extremo y tiene Recoleta horriblemente mal. Yo soy una mujer que va a la vega, yo siempre estoy ahí en el comercio, entonces me llamaron de un partido político para preguntarme si yo quería ser candidata a alcaldesa por Recoleta. Lo voy a transparentar aquí como caguí político, ¿no? Claro, claro, si yo quería ser candidata, no, no. Pero tiene alguna pista. Me llamaron para preguntarme, oye, ¿tú no querís ser candidata a alcaldesa por Recoleta? Esta comuna está tan pobre de diálogo que sería bueno tener una persona más de centro, que no sea ningún extremo, para que podamos sacarla adelante. Y fue así como, o sea, de partida dije que no al tiro, pero, ¿por qué lo transparento aquí? Porque estamos tan pobres de diálogo y además el factor independiente, como dice el abuelo acá, sí es importante hoy día, porque la gente no le crea a los partidos políticos. O sea, yo estando en cualquier partido político voy a seguir siendo la misma Paz Suárez, porque soy yo nomás. Me lo permite mi independencia. ¿La declaración de Pazita Suárez? O sea, ¿puedo hablar de la BIN? Lo que usted quiera, Erick, por favor, lo que usted quiera. No, lo que usted quiera. Que desborde. O sea, le voy a poner a la BIN, le voy a poner a la BIN, póngame a la BIN. No, yo decirle a Paz, yo decirle a Paz, nomás, que acaban de cambiar todo el pavimento de la Avenida Recoleta. Pero el de la Vega, ¿no? No, está bien, solo, 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 pero mira, sobre la BIN, pero mira, pero mira, sobre la BIN, llama la atención, bueno, que la BIN, pues la BIN, como Marcela Cubillo, se van al exilio en Madrid, ¿sí? Al autoexilio, a hacer alguna clase en alguna universidad que seguramente tiene convenio con la Universidad del Desarrollo. Ahora el Jackson hizo lo mismo. Entonces, entonces, yo creo que, sí, pero, déjame hablar de la BIN, pongo. Yo hablo de Jackson. está bien, pero déjame hablar de la BIN, se ha hablado todo el rato de Jackson. Mira, al emparte, yo no voy a defender al Frente Amplio. No le quites, no le quites. Entonces, no tenía ninguna posibilidad de sacar el píriti. No le quites, dale, dale, dale el juego. Yo creo que es importante que la BIN responda, porque esto de la alcaldesa Peñalosa habría que ser ingenuo para pensar que es un modelo de administración de la municipalidad de las condes que es de la alcaldesa, ¿no? Este es un modelo que se fue, digamos, de alguna manera construyendo en todos los años de la BIN. Hay varias investigaciones, una de ellas de 17 mil millones de pesos solo en pago de hora extra con la BIN. Pero la BIN piola, ¿no? Entonces, yo creo que es peligroso que la BIN sea candidato sin someterse a un escrutinio público al menos de este tipo, porque, ¿qué pasa, la BIN? ¿Era caja pagadora o no de la UDI, la municipalidad de las condes? Esa es la pregunta que hay que hacer. Bueno, la habrá enseñado a la exalcaldesa de Maipú a hacer el mismo trabajo porque Maipú de Carlos Palembarra. La coreta que tiene más compañeros que más sobre. No hablemos de luminarias, cabros. pero ese audio se perdió. No nos alumbremos. A ver, a ver, muteame todo, muteame, sabemos que está enredado esto, Javier Pérez está diciendo, claro, están buscando los mejores nombres, ¿cierto? Porque, está bien, tiene un punto, Pérez tiene un punto. Ya, pero aquí está una de las declaraciones de Sebastián Sichel del fin de semana, que guía por Santiago, tras anuncio de candidatura Sichel asegura que siempre, siempre me, chequearon esta, es verdad, no, ustedes nos hicieron photoshop, nos hicieron photoshop, muchachos, no es fake news. Es fake, tuvo un sueño con Ñuñoa, un framing. Ah, tuvo un, una epifanía con Ñuñoa, a mí me da risa esta epifanía con Ñuñoa cuando hace dos semanas atrás andaba en Santiago Centro, yo creo que se le movió a lo mejor el eje de los límites de la comuna. Pero lo que a mí me molesta esto, es que sí, esto es lo más parecido a la política que existe, pero creo que demuestra, lo venca, del nivel político que tenemos hoy día, yo ahí estoy de acuerdo con la paz. Este turismo de gente que se va probando y va mirando si es que la chunta o no la chunta, lo de la BIM, yo creo que, a mí me parece que la BIM es un personaje que ya debiese tomar otro rumbo y obviamente debería haber nuevos liderazgos en Recoleta, sobre todo además existiendo la pésima administración con además evidentes problemas de probidad por parte del alcalde Jaue. Pero también ocurre con este personaje, con Sebastián Sichel, porque como que a él lo piden, esto me encanta, porque es como que conversé con miles de vecinos, yo no sé cómo en dos semanas que pasó Santiago a Santiago de Ñuñoa, lo piden tanto, él es como una suerte de mesías autoprogramar, pero también hay otros que hacen total turismo electoral, a mí me llama la atención, fíjate que la gobernación de la región metropolitana va una persona que me parece muy respetable que es Macarena Santelice, y yo digo, si a la emparte se le ocurriera ser gobernador por Valparaíso, ¿qué diría la gente? Y este, ¿y este qué tiene que ver con Valparaíso? Sería lo primero que me diría la gente del puerto con razón, ¿o no? Bueno, resulta que ella viene de gobernadora por la región metropolitana, ¿ustedes saben cuál es la ligazón de la señora Santelice con la región metropolitana? Y yo la pregunto, yo nací, me crié, estudié, trabajo en la región metropolitana. A ver. La señora Santelice nació en Viña del Mar. Ya, no, 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 ya, a ver, a ver, a ver. A ver, su padre fue alcalde de Olmué, ella fue alcaldesa de Olmué, fue concejala de Olmué, y fue ministra, eso sí, ahí tenía que haber estado en Santiago, porque el ministerio de la mujer está aquí como menos de un mes porque metió las patas. Entonces, yo me pregunto, de verdad, yo le pregunto a la gente, si esto pasara en una región, si esto pasara en una región, ¿ustedes no preguntarían qué es lo que es este turismo electoral? Yo le pregunto, una persona que ha hecho toda su vida política en Olmué, en la región de Valparaíso, que me parece muy atendible, es distinto a los parlamentarios porque los parlamentarios pueden representar asuntos más globales, pero en el caso de un gobernador, al menos tienes que tener un cierto arraigo con el lugar donde te vas a presentar, ¿no? A ver, usted, ¿es candidato a gobernador en la metropolitana? Soy precandidato. Precandidato. Muy bien. Faltan las firmas. Las benditas firmas. Ah, pero todavía le faltan las firmas benditas. Yo tengo un matiz con lo que acaba de decir. Yo estudié en Viña, tengo mi casa en Viña Residencia, como le dije, y ¿sabe lo que pasa? Pero va a ser candidato por Viña. Sí, pues, lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente uno no puede decir, yo voy a ser candidato por Viña y después se me ocurre ser candidato por San Antonio y después por La Reina. Eso refleja una contradicción. O sea, uno es candidato por la comuna donde tiene ideas, propuestas y efectos. ¿Ya? Y yo creo que lo que... Hubo un arraigo también. Hubo un arraigo, por supuesto. Mi casa, mi perro, no sé, mi historia. Pero creo que acá ha habido una cosa que es muy compleja y que lo quiero reflejar en algo que señalaba, que hay gente que va de candidato para después ser candidato a diputado, entiendo. Es como un trampolín. O sea, no van de candidato en realidad porque quieren ser gobernadores, sino que van como a tantear para hacerse conocidos y después ir a la... ¿De quién estás hablando, Iván? Dilo con claridad. A ver. ¿De quién estás hablando? A ver, por ejemplo. Yo estoy hablando... O sea, si ganan, eso no pago. Pero, por ejemplo, ¿no van como a prepararse? Van como a prepararse. Una precandidatura. A ver, pero... O sea... Pero tú mismo... Pero tú mismo... No, no. Pablo Martel le pregunto. Pablo Martel le pregunto. Pero deja preguntar. No, no, no. Gabriel, Gabriel. Yo le pregunté a Iván. Espérese, espérese. Iván, no te corras. No se corra. ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando? ¿Estás hablando de la quinta región, por ejemplo? ¿De la gobernación de la quinta región? ¿De quién estás hablando? No, hay gente, efectivamente, que en alguna región es emblemática. ¿Sabes que en la quinta región todos quieren ser senadores? Yo no sé dónde van a poner... Tantos cupos. No, no hay tantos cupos. Pero hay muchos que quieren ser senadores. Entonces... ¿O no? Y hacen una estación... Y tienen una estación previa que se... ¿Qué pasó ahora? Hay gente que se preocupa de ocupar el cargo para llegar a diputados. Hace una semana está el alcalde de Nueva y ahora... Yo voy a transparentar... No, no, no. No, no. Múteame el empate. Yo no te creo. Yo soy increíble. No, oiga. Le he pedido en todos los tonos que me ayude y usted quiere ir con su pauta sola. Hoy en dos semanas. Múteame el empate. ¿Quieres ser gobernador de la metropolitana? No te confundas. Estábamos hablando de la quinta región. Sí, a ver. Terminemos acá y después... Es que yo recojo el guante de lo que dice Iván. Supongo que está hablando de la quinta región. Ahí va, por ejemplo, Pepa Hoffman de candidata a gobernadora. ¿Sí? Pepa Hoffman fue diputada por un distrito de esa región. Sí, yo diría. Y ella va de candidata. Sí. Hay otro precandidato que se indignó. Un señor que es Millones, de apellido Millones, que quería ser el candidato y le instalan a Pepa Hoffman. Yo te pregunto, Iván, ¿te refieres, por ejemplo, a casos como ese? No, al de la Pepa Hoffman. No. ¿No? No, me refiero a casos... No es que esté haciendo una escala para la senatorial. No, no, no me consta eso. No te consta. Pero lo que me consta... Perdón. No, si fue diputada de Borbiña, de Viña de la Familia. pero estamos hablando de esta escala. No, me consta que hay, en el caso de la de San Antonio, claro, la gobernación metropolitana, de San Antonio, claro. Pero fue... El quisco, el diputado de Borbiña. Lo que estoy viendo yo es que mucha gente me dice que va a ir para aprobárselo, sobre todo los gobernadores, porque en la metropolitana ¿cuántos tenemos gobernadores? ¿Cómo? ¿Candidato? ¿Un gobernador? Sí, no, candidato. Macarena, la del... Tenemos un gobernador que hace campaña con recursos públicos, que es una cosa increíble, ¿eh? No, y con alcaldes. Oigan. Y con alcaldes que le hacen el juego. Gobernador Ororego, yo le quiero decir algo con todo respeto. Usted sabe que yo lo respeto mucho y lo conozco hace 20 años. Usted no puede pedirle a su alcalde que le haya pagado camiones, consultorios que piden votar por usted y firmar por usted con gata de todos los chilenos. Por supuesto. Y con están. Están empadrotados este fin de semana. Oye, es patético. Es patético. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y el otro Felipe Muñoz que es el de Padre Hurtado, el de Padre Hurtado también. Ellos dos hacen una campaña grotesca, grosera, en actividades municipales. Pero ponen, dice, este camión me lo trajo Claudito Ororego. Esta camioneta, este programa, estas luces. O sea, están haciendo campaña con recursos públicos. otra cosa que pasa es que en Renca, por ejemplo, que conozco una que es del partido de Gabriel, Camila Avilés, es candidata y tiene que pelear contra toda la maquinaria del alcalde Castro más el gobernador Ororego. O sea, una cantidad de recursos gigantesca. Matoneo, no le invitan a los actos, le mueven a los dirigentes. Y con la carolina toda también se tiene que enfrentar. Bueno, eso fue cuando caravato. Entonces, es complejo. Rodrigo Reti, usted que iba de precandidato al alcalde por Ñuñoa. Ñuñoa. ¿Qué le parece a Sichel como candidato? Yo a Sichel lo respeto, me parece que es una persona que representa en parte el centro político, pero creo que él entiende la política para sus fines personales y no para los fines colectivos. Y yo cuando me encuentro con personas que pueden ser de izquierda, centro, derecha, que tienen esas características, no son personas en las que confíe. Yo a Sebastián Sichel no lo conocí personalmente, pero sí compartí partido antes de que... ¿Cómo? ¿También tuvo...? Ciudadanos, Sebastián Sichel estuvo en Ciudadanos. ¿Qué es lo que es Ciudadanos? El partido Andrés, que fundó Andrés Velasco, que falleció hace dos años atrás. ¿Fueron compañeros ahí? Cuando estaba Sebastián, yo no estaba. Yo llegué cuando Sebastián Sichel ya se había ido. Ok, ok. ¿Pense ido a la... Ah, antes venía la democracia y cristiana, después... Exactamente. Y entiendo que... O sea, era un partido de derecha, digo. Ya se llamaba Sichel, ¿no? Él ejecuta una política... Era un partido de derecha, ¿no? Ejecuta una política personalista respecto a la cual son acciones colectivas y diarios que se deben perseguir grupalmente. ¿Puedo hacer un punto de ciencia? Oye, una... Sobre eso. Sobre eso. Sobre eso. Sobre eso. Sobre eso. Caramano. No, no. Caramanés, pero... Caramanés total. Una opinión como no candidato a nada en estos dos paneles, ¿no? Porque aquí son todos candidatos a algo. Mira. No, no. No, tú no. Usted sí, usted no. No, yo tampoco. Casi todos sí. No, usted va a ser candidato. No, ay, y usted se asustó, ¿ah? Él es candidato a la... Pero mira, pero yo creo que el caso de Sichel es bien paradigmático porque no es solo turismo electoral respecto a las comunas, ¿no? Sino que también es turismo ideológico. Yo lo conocí... No me diga que estuvo en el PC. No, no, no. Ah, ya. Yo vivía en el pasaje del bosque ahí en las torres y golpearon mi puerta y estaba Claudio Orrego presentando a su candidato en ese tiempo, Sebastián Iglesias. ¿Claudio Orrego? Sí. Claudio Orrego. Bueno, pero te estoy contando. El némesis. Claudio Orrego. Claudio Orrego, cuando era alcalde de Peñalolén, presentó a su candidato a diputado que iba en la misma coalición que el Partido Comunista. Pero además, Sebastián Sichel en la universidad integró una lista con militantes de RN, luego fue DC, luego fue Ciudadanos, que en ese tiempo era un movimiento de centro derecha. Andrés Velasco siga al Che Guevara. Entonces, Ciudadanos ocupó cargos a estos que no les gusta vivir del Estado, ¿no? Que no, que el Estado, nada. Ocupó cargos tanto en Bachelet como con Sebastián Piñera. Así que, Sichel, más allá de lo que piense, si es de derecha o fue de izquierda o ya no sabemos lo que es, este nivel de travestismo político le hace mal al sistema político, más allá del debate de los partidos y de los independientes. Pero alguien que tiene este nivel de sexaguillo y que entre medio además trabajó para empresas de lobista con las grandes empresas, me parece que lo que hacen es minar la estabilidad del sistema político. Oye, está fantástico, Eric, está fantástico para hacer, está fantástico, Eric, Sichel, para el gobierno, ¿no? Podría ocupar cualquier cargo de gobierno. Yo pensé que hablaba de Boric, yo pensé que hablaba de Boric. Oye, pero solo para complementar lo que dice Eric, Sichel va por Ñuñoa porque ahí sí los partidos de derecha se dedicaron a apoyarlo. Si el problema que él tuvo en Santiago, que yo lo dije la vez pasada, es que él no quería competir con su propio sector, él quería ser el iluminado que llega con el apoyo de todos los partidos de derecha y como ese escenario no lo tenía en Santiago Centro, se cambia de comuna. Eso es lo que pasa porque no quieren competir. A ver, ¿qué dice usted? Sí, él no tenía el respaldo de la derecha en toda la derecha. Él ha dicho que se siente su identidad muy... ¿Él es Ñuñoa? Él es Ñuñoa. Sí, él se siente muy de Ñuñoa. Es un buen candidato para Ñuñoa. Entonces, yo creo que Rodrigo también lo es, no sé, usted, Eric, si no soy candidato, no tengo pinta. Compañero, Orrego tiene más pinta de Ñuñoa aquí. Para el charredo. Yo, a ver, voy a hacer pinta de incidencia porque efectivamente yo creo que los vecinos están un poquito cansaditos de esto del turismo electoral, ¿cierto? Que es parte de la política pero sacamos esos espacios comunes. A nadie le deja de llamar la atención que Sebastián Sichel igual sea un buen candidato en Ñuñoa si representa el Ñuñoaismo. Es como un emblema del Ñuñoaismo. Entonces, la derecha no va a llevar candidatos en todas las municipalidades, no todos los candidatos van a ser de derecha, van a haber candidatos de oposiciones y vamos a ir con nuestros amigos de demócratas probablemente en algunos lados y de amarillo en algunos lados y en ese lado el candidato no va a ser de derecha. Sichel es de derecha? No. Y él lo ha dicho. Él ha dicho que no se siente una persona derecha. No, tampoco. Él ha dicho que es de centro. ¿De dónde es? De centro. De centro-centro. Centro-centrista, compadre. Ah, es centristas. Centrista absoluto. Pero fue ministro de Piñera, no puede ser solución. Para mí, de verdad, yo creo que Sichel de repente en Santiago Centro no cuadraba tanto porque la gente está pidiendo un candidato más duro para enfrentar al Partido Comunista con un candidato más de derecha. Como Aldo Duque. Como Aldo Duque, efectivamente. En cambio, en Ñuñoa se da una cuestión diversa que la alcaldesa, un guac, un guac, la alcaldesa es de Revolución Democrática, Sichel es de oposición al gobierno, a mí me cuadra. Fíjate. Pues es como una persona que puede confundir al Ñuñoismo. Es que es un Ñuñoismo. Es que no lo puede confundir si eso. No es mala estrategia. Es parte de eso. Es que puede confundir al Ñuñoista. Es Ñuñoa. Ojo. Y le diga, yo soy... Ya, pero como si fuera poco. Hola, pasos viola. A ver, como si fuera poco. Va a ser el juez con el colegio del sombrero de la derecha. Como si fuera poco, apareció Joaquín Lavín. ¿Cierto? Ahí lo desempolvaron. Vean quién aparece y con quién aparece para hacer un programa de radio junto. Póngame, por favor, a ver. ¿Sabías que tu abuela va a dejar de recibir más de un millón de pesos por culpa de una mayoría en el Congreso? En el siguiente video te cuento lo que la oposición no te cuenta al obstruir el avance de la reforma de pensiones. En noviembre del 2022 el gobierno presentó su propuesta de pensiones ante el Congreso Nacional. Y en resumen, la reforma hacía tres cosas. Aumentaba la pensión garantizada universal para que el piso de todas las pensiones en Chile fuese de 250 mil pesos. Fortalecía el pilar de cotización individual del 10%, mejorando las condiciones de ahorro de las y los trabajadores, incluyendo la opción del autopréstamo. Y aumentaba la cotización mensual gradualmente hasta un 6%, con lo que se creaba un seguro social que permitía. Ya, ahí está. Giorgio Jackson va a ser compañero, compañero de radio. ¿Saben con quién? No, esto ya es una... No, esto es una maravilla. ¿Va a ser compañero de radio con Sebastián Siches? Te lo posta, muchachos, se lo juro. Se lo juro por Dios. A ver, está... ¿Se puede hablar algo de esto, Gonzalo? A ver, ¿se puede hablar de qué? ¿Sabe lo que pasa? ¿Es una radio de Ñuño? No, es una radio... ¿Sabe lo que pasa? Yo le diría a Giorgio si tú me estás escuchando, Giorgio, yo te diría lo siguiente. Antes de pedir que suban un peso del aporte estatal o del reparto, dile a tus compadres de Revolución Democrática que vuelvan la plata de las fundaciones. Tenís cuatro militantes, tres en cana y uno formalizado que lo asesora Lucho Hermosilla. No seas caradura y vengas acá a pedir un peso más caradura. Además, todavía jubilado supone que estaba en España haciendo cursos y vuelve de acá pero mira... Ahí está, ex ministro Jackson retorna a la escena política cuestionando a la oposición en torno a las reformas de pensiones. Su partido se ha llevado miles de millones de pesos. Ser autocrítica a la gestión de su partido. A ver, espera, espera. Se acuestiona la oposición completa y ser autocrítica a su gestión. Espere, espere, espere. A ver, yo creo que la... Lo dijimos hace algún tiempo atrás cuando Giorgio Jackson se va a España a esta travesía en el desierto bastante corta, ¿no? Y hace unos cursos bien cortos. ¿No te juro? Y en la negociación y en la negociación que hizo el gobierno con su salida para que Giorgio Jackson no fuera impedido de ejercer cargos públicos y no fuera acusado constitucionalmente y no estuviera impedido cinco años, obviamente este lavado de imágenes la verdad es que funcionó. A ver, vamos con lo que sucedió ayer en el Congreso. Está circulando esto. Muteame a Eduardo Artés, por favor, y a Pajarito que están en una bilateral. Muchachos, necesito que... No, no, está muteado, está muteado. A ver, a ver, aguanta un poquito. Eduardo, a ver, a ver, a ver. Mira, a ellos yo los puedo tratar de tal o cual manera porque tienen una cosa que dicen somos de derecha. ¿Dónde dice derecha? Basta verlo, escucharlo y dice derecha. Yo soy de izquierda y usted no tiene monopólico. Pero yo a ti te miro, te miro y te escucho. Usted no tiene monopólico. Y tú eres de derecha igual que el PPD. ¿Quién es eso? Usted no tiene la altura moral para decir quién es de izquierda y quién es de izquierda. Hay que desenmascarar justamente. El pueblo necesita esa mascarada a la gente de ustedes. Por favor, hagan un asiento más allá, ponganle un par de asientos más. Voy a salvar, en este caso, mientras tanto. Ya, oiga, ya, ya. Yo creo que necesitamos un asiento especial para Eduardo Artés, pues le está repartiendo a todos, muchachos, ¿no? Debía estar ahí en medio. Pepetoro le llegó de regote. Ya, a ver, metamos en lo que sucedió ayer y esto es lo que estaba en el plan de gobierno, ¿cierto, Euge? Aquí está. Esto está circulando en distintas redes sociales, en distintas plataformas. El plan de gobierno del presidente Gabriel Boric. Y en el punto 2, ¿cierto? Está subrayado. Con ello, terminaremos con el negocio de las CISAPRES. Eso es parte del plan de gobierno del presidente de la República. Bueno, repercusiones de la votación del día de ayer. ¿Tiene algo, Euge? A ver. Ahí está el presidente de la República. Boric. Por años, las CISAPRES realizaron cobros abusivos y la ley corta evita cualquier tipo de perdonazo. Y habló el iluminado. Uy, habló el iluminado. Vinter. Vinter, mucha gente va a migrar de las CISAPRES a FONASA, que salió fortalecido. ¿Me están diciendo? No, 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 atento. Mucha gente de las CISAPRES se va a ir a FONASA porque salió fortalecido FONASA. Hay una estampida de gente del sector privado. Pepe, ¿está de acuerdo con...? No, te digo que coloquemos la declaración de la CISAPRES que no le gusta la ley. Búsqueme la declaración de la CISAPRES, sí, que con esto no se va a solucionar el tema. Claro, se supone que no se va a solucionar. Sí, no, si quieren el perdonazo con todo. Pero en realidad es porque quieren el perdonazo completo. lógico. El problema, Pepe, ¿sabes cuál es el tema acá? Que yo creo que acá estamos demonizando un sistema de salud que estaba funcionando bastante bien en la práctica. Bastante mal en el sistema de recaudación. Las mujeres las castigaban. Espérate, no, pero hace rato que de hecho bajaron los números y todo eso. Oye, pero me pueden dejar. Que termine él y Rodríguez, que termine él y Rodríguez. Desde el año 2010 el Estado tenía pleno conocimiento de que tenía que realizar todas las fiscalizaciones en relación a la tabla de la fijación de precios y de los límites que podía cobrar las ISAPRES. Desde el 2010 a la fecha, estamos hablando de 14 años, no se hizo. La Corte Suprema extendiéndose, según mi punto de vista, en sus atribuciones, generó declaraciones para todos los ciudadanos y no solamente las partes que estaban involucradas en estas sentencias que requieren del pago a las ISAPRES. Pero yo quiero ir más allá y quiero que hablemos con la verdad. Quien primeramente presentó la ley corta de ISAPRES fue este gobierno el año pasado en la ley de presupuesto. ¿Qué no le conviene a este gobierno es que mueran las ISAPRES? ¿Por qué? Porque hay que entender que tenemos dos millones y medio de chilenos, un poquito más, casi los tres, ya tenemos más de dos millones y medio de chilenos que ya pasaron de ISAPRES a FONASA y que fortalecieron un sistema de seguro que era lo que antes o lo que ahora se dice hoy los seguros y las aseguradoras van a hacer el negocio y van a lucrar con la salud de los chilenos. ¿Sabes cuál es el problema? Que acá lo único que está haciendo este gobierno es darnos cuenta y abrirnos los ojos de que sus propuestas de terminar con los sistemas no valen, no les funciona. Sus promesas fueron mentiras porque finalmente sí necesitamos un sistema privado. ¿Por qué? Porque el chileno tiene el derecho a escoger qué salud quiere. Si quiero pagar un seguro, dos seguros, diez seguros, es un tema de uno. Y cuando este gobierno... Es que no le mientan a la gente, entonces... Si le mienten a la gente, acabas de leer la propuesta del gobierno. La propuesta del gobierno establece que iban a matar a las ISAPRES porque eso no funcionaba. Hasta un mes atrás le duró el cantito de matar a las ISAPRES. Lo hicieron de manera institucional, tratando de evitar en el discurso público el perdonazo, pero Marcel fue súper simple. O salvamos a las ISAPRES o salvamos a las ISAPRES y el chileno tiene la opción de escoger su sistema. Pero es que nadie... Pero nada no funciona. Salvo con mis caballeros que están sentados en la esquina de allá, el resto creo que no tenemos un problema en que existan ISAPRES. ¿Y cuál sería el problema? Es que no sé cuál es el problema que tú estás planteando. Yo estoy... El planteamiento del problema es la mentira de tu gobierno. La mentira de tu gobierno fue eliminada por las ISAPRES. Pero si todos mienten. ¿Puedo yo? Sí, sí. A ver. ¿Por qué? Gonzalo, son falsos, no todos mienten. Eso es el problema. Es que no todos mienten. La mayoría. No, no, es que para mí no es la mayoría. O sea, los que menten son ciertos políticos y hay que decirlo con todas sus letras. Vuelve dos gráficas atrás. Por favor, plan de gobierno Gabriel Boric. Sí, porque le voy a darles... No es que te lo esté diciendo yo, estaba en tu plan de gobierno, compadre. El otro se va a terminar en la fiesta. En el plan de gobierno de Castro, por el que tú votaste en segunda vuelta, estaba eliminar el aborto en tres causales. Pancho, de verdad... Pepe, pepe. Es que ese es... Espérame. No, no, no. Estaba hablando yo. Estaba hablando yo. Estaba hablando yo. Estaba hablando yo. Perfecto. Porque saca una ley que la oposición le amenaza con votar en contra porque no es suficiente el perdonazo a la disapre. Porque no es suficiente ningún otro tipo de modelo. Porque efectivamente podríamos haber avanzado en los modelos en Alemania, como cuando salieron a rescatar a las empresas que quebraron. Francia, Estados Unidos. En Francia, Estados Unidos. En todos los modelos. Donde el gobierno fue, puso la plata, quedó como accionista, pero no tenía función de administración. Pero tampoco ese modelo estaba en discusición. Esto fue lo único que se tuvo. El gobierno cede porque entiende la realidad. Y entiende una realidad que es decir las disapres no pueden quebrar. Hay dos millones, tres millones de beneficiarios del sistema que no pueden quedar sin sus beneficios sociales. Y por lo tanto eso es un criterio de realidad. Y ahora le están pegando al gobierno porque salva a la disapre. O sea, me parece que es de un carerrajismo brutal. Salpo, güey. Te contesto, Pepe. Porque no puede ser. Pepe, te contesto. Hace lo que ustedes quieren. Hace lo que ustedes quieren. Salvan a la disapre y ustedes le pegan al gobierno. Pepe, primero. Es como el país del mundo de nunca jamás. Contesto, primero. No, Pepe. Eso es falso. A ver. No. ¿Qué es lo falso? Primero, esta salida que impulsó tu gobierno con los votos de nuestro sector de la oposición no es una idea 100% de la derecha. Las indicaciones son de tu gobierno. La opción... Pepe, ¿se puede hablar o no? La derecha quería bajarle a 400 millones en la deuda. Pepe, no sé de qué estamos hablando. Entonces, que si hablamos y mismo tiempo nos vamos a entender y la gente nos va a escuchar. Que termine panchorreo. Muchas gracias. Tienes que discrimar. Nosotros habíamos planteado en el Senado y habíamos convencido y habíamos convencido a los muchachos... Es que el programa ayer lo expliqué con Pedro Manzana. Entonces, si usted no ve todos los programas... Perfecto. Entonces, vea el programa ayer. No, pero explíquelo de nuevo a breve. Explíquese, porque yo creo que hay un matiz. Es que quiero avanzar. Nosotros habíamos planteado la mutualización y lo expliqué en el programa ayer y lo pueden revisar. No hay problema. Ustedes, por otro lado, habían... Otra propuesta, distinta. Las indicaciones que se votaron finalmente en la comisión mixta vienen todas del gobierno. Son todas impulsadas por el gobierno. A mí, a diferencia de lo que me dice Gonzalo, que él dice es que todos mienten, es que a mí no me da lo mismo que todos mientan. Porque tu sector político, no en particular sus leís democráticos, ustedes como que están bien calladitos y se han hecho bien los locos, pero los muchachos que tú tienes saltado al lado llegaron al gobierno mintiendo de forma sistemática. Gabriel Boric llegó al gobierno mintiendo de forma sistemática. Y el problema, Pepe, no es que me mientas a mí que soy de oposición. Si yo no voy a votar por el Frente Amplio. Jamás. No tengo ese delirio. No podría caer en eso. El problema es que le mentiste a millones de trabajadores. Pepe, le mentiste a los estudiantes porque le iban a ir a condonar el CAE. Pepe, le mentieron a los profesores porque querían pagar la deuda histórica. Pepe, le mentiste a miles de personas con el TPP-11. Pepe, le mentiste a los vecinos de la Araucanía. Pepe, le mentiste hasta con el perro Matapaco. No tu bebé, Gabriel Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Entonces, déjame decirlo, Gonzalo, discrepo contigo. La mentira en política sí tiene que ser condenada. Y aunque yo sea un mono reiterativo y parezca un mono porfiado, te voy a seguir diciendo en tu cara que el presidente Gabriel Boric es un mentiroso patológico que se burló de la ciudadanía, que no tiene ideología política y que es capaz de vender a su familia con tal de mantenerse en el poder. El pajarito. Está en su plan de gobierno, compadre. El pajarito, pajarito. Si lo quieren defender, creo que el carrerragismo, no miren acá, parece que el carrerragismo está aceptado al lado tuyo. A ver, pajarito. Mira, yo, dos cosas. Después de esa verborrea imparable, creo que un llamado a la calma. No, pero es verdad. Yo siento... Pero ya lo metemos, compadre. Si no es un mentiroso. Oye, mira, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer una diferencia. Yo creo que las fuerzas políticas tienen el derecho a plantear un programa político. Efectivamente, dentro de nuestro ideario está con terminar los seguros privados, está, digamos, fortalecer un sistema público de salud. Paco Mayón. Paco Mayón. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que una cosa es un programa y otra cosa, efectivamente, es materializarlo en un sistema republicano donde existe distribución de los poderes. Mentiste. No, porque ¿sabes quién mintió también? Te voy a recordar. También. Al fallecido presidente Piñera. También. ¿Qué es lo que dijo en su programa? Dijo, delincuentes, se les acabó la fiesta. ¿Qué pasó ahí? No, les pasaron las leyes a ustedes. Ustedes van a darle a la fiesta. Ah, ¿vosotros? Ah, o sea, todo es culpa nuestra. O sea, la historia del siglo XXI es culpa, es culpa de, todo es culpa nuestra. Todo es culpa nuestra. Hagamos un listado de las leyes que ustedes rechazaron en el gobierno. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Marco Enrique, que va a ayudar. Marco Enrique. No, es que no necesito ayuda. Lo que pasa es que hay que argumentar políticamente. No, pero no quiere ayuda. No, no, no. ¿Quería ayudar un poco? No, no, no. Es que yo creo que... Es opinión, no es opinión. ¿Qué te va a ayudar, Marco? Eso es lo que pasa. Sí, eso es salvadillas de plomo. No es seguro y sarca. No sé si ayudaría, porque él no quiere y yo me reta. No, Marco, por favor, déle, déle ya. Comandante, ¿me autoriza comandante? Ayúbalo, pero se le cae todo. No, pero ayúbalo, ayúbalo. Ayúbalo no, pero yo estoy de acuerdo con lo que... Yo propongo ayudarlo un poco. Yo creo que el gobierno... La comparación que siempre es tradición, pero es fascinante, porque pelar, hablar mal del otro es un gran deporte, sobre todo nuestro. Pero comparemos. El gobierno de Piñera, si tiene algo de lo cual avergonzarse profundamente en la crisis institucional, cuya responsabilidad es de él. La culpa será de otros, pero la responsabilidad es del jefe de Estado. El criterio debe ser el mismo. Ustedes responsabilizan correctamente a los incumplimientos de Gabriel Boric, pero responsabilicemos de la crisis institucional a Sebastián Piñera. Y eso va a quedar en la mácula de la historia de Chile, la cicatriz más grande de la historia de Chile después del golpe de 73, la crisis social e institucional. Yo creo que el presidente Boric, y no te gusta que diga ayuda, diré una opinión, como dice Dios Paz, yo no soy comentarista, quiero ser protagonista, pero voy a dar un elemento para el debate. Yo creo que ustedes, como Frente Ambro, deben corregir el rumbo. Deben a usted decir, ¿sabes quién? Nosotros somos hombres de paz, mujeres de paz. Lo único que podemos ofrecer al país no es ninguna reforma, porque no cumplieron, no voy a subsidiar lo que se dijo, porque lamento que en alguna parte estoy de acuerdo, pero son un factor de paz. Hay más paz, ahora, paz social, digo, más ahora que con Piñera. Y en vez de usted sacarle lustre, sacarle lustre a eso, que es lo único que van a poder dejar, y ahora al final del gobierno lo que ustedes van a poder dejar, que no es poco, no es poco, es paz social. Y lo que sugiero es que en vez de manipularnos a todos convenciendo que van a aprobar alguna reforma que no van a aprobar ninguna, pido que en este programa, no sé si guardan los videos en YouTube o en sí, entonces pido simplemente que me cobren la palabra y hoy vengo hace un año diciendo que no se aprobará, escúchame bien, ni educación, ni salud, ni tributaria, ni pensiones y que no habrá, por supuesto, nueva constitución. Eso, si inseremos las cosas en el primer presidente de Chile a través de Alejandro y otros, que reorienten la agenda tres cosas. Sáquenle lustre, sáquenle lustre a la paz y dos cosas, creen empleo, que es lo único que pueden hacer sin proyecto de ley, creen empleo, y lo otro, orden y seguridad. La agenda que ustedes proponen, la de la cárcel en la isla todavía no logro asimilar, la del todo, pero busquemos cosas que son simbólicas, yo creo que es más simbólico que es realidad, pero no es malo, en política los símbolos son importantes, y políticas sustantivas, por ejemplo, coordinación con policías internacionales, ¿dónde arrestaron al venezolano asesino en Calabinero y Chile? ¿En la frontera de dónde? Ecuador con Colombia, o sea, aquí entró cuando quiso, salió, pareciera que al igual, y aquí, perdón mi arribismo, que soy un poco arribista, el comandante me va a echar de nuevo, pero soy un poco arribista, lo confieso, Europa y el mundo entero tiene una cosa que se llama Interpol y Europol, por supuesto, ¿sabe cuántos meses tiene Ameripol? Meses, y estamos en 2024, o sea, la verdad es que pensando fuera la caja, Eduardo, Eli, yo creo que, ¿qué podemos pensar? Coordinación de nuestras policías internacionales, un paso que no hace más difícil. Hay que revisar también el tratado de Estrasburgo, que es un tremendo tema también para que nosotros podamos mandar a delincuentes a cumplir su condena a otros países, muchas veces nos va a salir más barato pagar el pasaje que lo cumplieron allá. Un detractor técnico, ¿sabe cuánto cuesta sacar un delincuente? Dos millones. Tres millones y medio. Porque por cada delincuente dos PDI y las líneas aéreas aceptan cuántos delincuentes aceptan en un vuelo. Oye, dicho eso, tú no te vas a subir una vez diciendo, hay 200 delincuentes, me traes mi café, por favor. Oye, dicho eso, hay un tema que pone Marco que a mí me parece súper importante y que es curioso que Marco sea el que le quiera dejar el legado al Frente Amplio, esto de la paz social. Pero ayudar, soy un hombre generoso, soy un padre. Déjame diferir de esto. No, por favor. Primero, porque el Frente Amplio no construyó paz social. Lo que hizo el Frente Amplio y el Partido Comunista fue precisamente tensionar la paz social llegando a tener lo que fue el 18 de octubre. Quienes lograron canalizar eso fue el acuerdo institucional de todos los partidos que permitió un proceso constitucional y que fracasó y afortunadamente como ese proceso fracasó es que estamos con paz social en Chile porque la inmensa mayoría de los chiles dijo el Frente Amplio no nos gusta no nos gusta no nos gusta no nos gusta el proyecto político de la izquierda y por lo tanto lo rechazamos. Ahora, lo importante no es la tesis de Marco que me parece una tesis completamente equivocada que el Frente Amplio garantice la paz social. Lo importante va a ser qué va a suceder cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista no estén en el gobierno. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a volver a la calle? ¿Van a volver a quemar Chile? ¿Van a volver a incitar a la violencia? ¿Van a volver a tratar de héroes a personajes como Yaitul? Esa es la pregunta. Entonces, los chilenos van a tener que ver de acá a un par de años más si es que el Frente Amplio efectivamente cree en la paz social o simplemente es instrumental mientras está en el gobierno. Romar, yo también te quiero agregar un dato porque dato mata relato. ¿Dato mata relato? Lo primero que yo quiero dejar clarito que es lo siguiente. Veamos para qué y por qué fue electo el presidente Boric. si no fue para desmovilizar todo con una demagogia terrible. Bien, compañero. No, pero si es así y ustedes se dan el lujo de sacarle eso en cara y eso tiene razón. Tiene razón. Porque no pueden ser más demagógicos. Mintieron hasta el cansancio. Pero fueron electos contra CAST. Sí, fueron electos contra CAST. Ahora, otra cosa. Lo que dice como se llama Marco es un absurdo. Yo no creo que se pueda ser recordado el Frente Amplio por haber logrado la paz. Lo que ha logrado el Frente Amplio porque también existe la paz en los cementerios. Lo que ha logrado el Frente Amplio es simplemente un momento, una antesala a unos nuevos levantamientos sociales. Porque sigue la corrupción, sigue la jalsa, sigue la lista de espera. Tenemos más de un millón doscientos mil personas que no tienen vivienda. O sea, seguimos en todo eso. Las causas que nos llevó al 2019 están intactas. Entonces, ¿qué ha solucionado el Frente Amplio? Nada. Es un impas, nada más de tiempo a nuevos levantamientos porque la gente tiene que luchar por lo que es justo. Usted dice que se puede venir nuevamente la gente a la calle cuando termine el mandato del presidente Gabriel Boric. Y no solamente cuando se vaya él. Mira, si sale cualquiera, yo me imagino la mate y CAST. ¡Ay, qué desastre! Pero además, yo seré uno de los tantos, de los tantos, no el primero, uno de los tantos de los millones que saldremos. ¿Por qué? Porque no hay cosa más democrática cuando la gente está movilizada. ¿Por qué no sale ahora? Sí, estamos saliendo, pero con la pacificación que han hecho ellos, mostrándose como de izquierda y de izquierda no tienen nada. Cuando más una izquierda hidropónica sin raíces, es una izquierda hidropónica que no tiene ni una sola raíz. ¡Izquierda hidropónica! Así que no hay más que dan. Ya, 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 muchachos, ya, aguantemos un poquito. Ya, a ver, a ver, muteámelo a todos, muteámelo a todos, muteámelo a todos. Oye, pero, me gustó la del profe, izquierda hidropónica sin raíces. Ya, aguanteme ahí, ya. Se armó la grande, aguanté un poco. Mutealo a todos porque están todos hablando. No se escuchan. Muchachos, a ver, se armó la grande, lo adelantó la Mervi cuando hizo su saludo, hablamos un poquito sobre lo que sucedió en el Duoc. La Pintana, fíjense lo difícil que es para estas comunas, ¿cierto?, que se encuentran en lugares más desprotegidos, que vayan a centros de estudios, que lleguen a universidades, no sé, supermercados, bancos, muy difíciles que se instalen. Bueno, aquí está. Marta Lagos se cruzó, seguimos invitando a Marta Lagos, salud, seguimos invitándola a que venga al programa. Dice, si la municipalidad de La Pintana le da por 65 años el uso de un terreno a Duoc, sería lógico que la municipalidad participe de las utilidades de Duoc y lógico sería que eso fuera a utilidades de una empresa sin compensación alguna hacia la comunidad. Bueno, Marta, ojo que leían a dar 2.000 becas, 6 cosas acá en la calculadora, 2.000 personas, ya. Le contestó la alcaldesa, ahí le dice, Claudia Pizarro, querida Marta, querida Marta, la Pintana está llena de calles con apellido Uneus, si ninguno de ellos vive en la comuna, lo lógico sería cambiarles de nombre, ¿no? Upa. Hay otro más, hay otro más. Aguántame pan, tranquilo, tranquilo. Aquí viene. Póngame otra. Ahí está. Marta Lagos dice, ¿por qué no instalan la Universidad de Chile o la Católica ahí argumentan que los jóvenes irán a esas instituciones? ¿Acaso no es heavy suponer que los jóvenes de la Pintana irán a un CFT, segregación educacional, paternalismo? Y arriba le pone la alcaldesa. Muy bien, Marta, dos puntos. Y de paso, instalen una notaría, sucursales bancarias, servicios de impuesto interno, restaurantes, cines, clínicas, tiendas de ropa, librerías, y todo el cuanto hay de servicios que nunca hemos tenido porque nos encanta ser pobres. Es heavy que a nadie se le haya ocurrido nunca. ¡Qué grande la alcaldesa! Marco y Pancho, Marco y Pancho. En este debate estamos todos desprovistos de conflictos de interés en este debate en nuestra idea. Marta Lagos, en la campaña presidencial del 2021, prestó servicio a Gabriel Boric y participó de 150 programas de televisión felicitando a Gabriel Boric. O sea, impresentable. Eso ya se llama pornografía, yo todavía estoy en el erotismo y me parece a mí que Marta Lagos tiene que algún día transparentarnos quién le paga porque cada vez que opina descubrimos después que tenía contratos. No quiero decir que yo fui a un debate, tú sabes, en la red, debate presidencial Boric-Hadway. Boric-Hadway, debate presidencial, vamos los dos. Entonces yo, nos tocaba. A mí me pareció que objetivamente había estado mejor Boric que Hadway, pero yo te lo prometo, opiné porque pensé eso. Años después descubro que Marta Lagos tenía con su encuesta ahora contrato con Gabriel Boric. No te lo creo, no me cuadra. Que militaba, como tema de un periodismo, salvo mi mujer, mi madre y tú, bastante flojo en general, nadie se dio cuenta que militaba en convergencia social y ha andado opinóloga pero neutra. A mí me pasa que no solamente me parece sobre el fondo fascinante la alcaldesa de La Pintana que dice, pum, es que Marta Lagos tiene una agenda política económica o le paga la moneda, siempre, alguien les paga. Nos pasa con otras empresas que conocemos que tienen sus conflictos pero yo creo que en este programa, que yo tengo muchas críticas de este programa, por un gran mérito, es que aquí por lo menos nadie tiene conflicto de interés. Nadie es funcionario, todos aportamos desde las ganas de estar acá puntualmente y con amor. Aplauden. A la pornografía. Entremos en la pornografía. ¿Aplaudirme a la cargada? No a mí. No, pero ¿por qué? Esperemos, más adelante. Dos temas sobre Marta Lago. De lo más importante, porque la gente... Explique quién es Marta Lago porque la gente no tiene idea de quién es Marta Lago. explique quién es. El asesor de Gabriel Borch es militante de convergencia social y un personajito de Twitter. Sí, esa es la verdad. Es un personaje de Twitter. Más allá de todas sus pelas y perdimientos personales. Pero es influyente, encuesta amor y te mete varias cositas. Pero es un personaje de Twitter. Primero, Con factura en las rendiciones electorales. Marta. ¿Cómo van a repartir utilidades? Marta. Déjate de mentir, Marta, si eso es mentira. ¿Cómo una fundación sin fines de lucro va a estar repartiendo utilidades en conjunto con la municipalidad? Y ella después llama a todos los programas y a la gente a que dejen de mentir cuando ella está instalando una mentira en la opinión pública a través de Twitter. Eso es brutal. ¿Qué le pasa a Marta? Yo entiendo que Marta tenga una agenda política, lo sé. Sé que Marta es uno de esos agentes que en redes sociales lo único que hacen es defender al gobierno porque probablemente cae, como dice Marco Enrico Minami, desde el erotismo y no la pornografía, una que otra facturita por ahí, que no son pocas, ¿cierto? Porque parece que hay intereses corporativos que defender detrás. Porque parece que se la juzgó por un candidato presidencial y porque parece que a su empresa de encuesta la está yendo bien con este gobierno. Ah, también. Es una emprendedora, parece. Marta es una emprendedora, pero no a través de la mentira. Segunda mentira de Marta. ¿Por qué no se viene la universidad para la zona sur, la Chile? Yo soy de la Chile, Marta. Soy hijo de Bello. Yo estudio en Pío Nono, soy abogado. Yo también. ¿Dónde está en tu mapu, Marta? ¿Dónde se estudia agronomía, Marta? ¿Dónde estudian los veterinarios de la Chile, Marta? Malísimo. Parece que no es la misma comuna. Malísimo. O sea, Marta, desde la ignorancia, se pone a pelear con la alcaldesa y le discute a la alcaldesa cosas que alguien sabe porque están en su comuna. Marta, se cagaron a 2.000 estudiantes de La Pintana que podrían haber accedido. Esos eran becados más los otros que pueden entrar, digamos. Gonzalo, toda la razón. O sea, 2.000 becados más todos los otros que... San Ramón, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, que podrían haber ido a ese centro de formación técnica en La Pintana a estudiar con 2.000 estudiantes becados y resulta que los concejales de izquierda, de izquierda, le votaron en contra que le dio de Pizarra esta medida porque parece que se están agarrando de los moños políticamente. Entonces, con tal de hacerle un gallito político a Claudio Pizarro, que no es santo de mi devoción, que le han metido balazos en la municipalidad. Ella tiene balazos en la municipalidad. Con tal de hacer eso, la izquierda le votó en contra a un proyecto para ir en beneficio de los otros. Esto, Marco, esto es pornografía. Porque sé a los vecinos de la pintana. Pepe y Mero, lo que hacen. Yo creo que la ciudadanía, como vienen elecciones, tiene más que nunca la facultad de decidir y de poder elegir quiénes quieren que sean sus representantes y no votar por estos señores que efectivamente han traicionado los intereses de la comuna. Porque en esto creo que la alcaldesa Pizarra impulsó esta medida no solo porque estaba en su plan comunal, sino porque además es una necesidad sostenida por todos los pobladores de la pintana. A mí me parece que es lamentable la votación de estos concejales y creo que falta uno porque se perdió por cinco votos. Hay servicio de utilidad pública para la gente de la pintana. Acá están, estos votaron en contra, muchachos. Les recuerdo, en contra de poner una tremenda institución técnica, educacional. Ahí está, Scarlett Roten del Partido Socialista de Chile. Después está Juan Bustamante del Partido Comunista. Simón Bolívar Partido Radical y Carla Gatica Patria Progresista. Es independiente me dicen. Pregunté, es independiente. Las cuatro maravillas. Yo soy independiente y ella también. Habló la alcaldesa, ¿no? Volvieron la independiente. Póngame las declaraciones de la alcaldesa. Efectivamente, el concejal Bustamante en el año 2017 trabajó en salud en la municipalidad de San Ramón bajo la conducción del exalcalde Aguilera. ¿Me lo va a mentir? Es así. Por acá se paseó el trencito de Holguín que me amenazó y estuvieron en la campaña pasada paseándose con el trencito concejal Agatica. El concejal Holguín estuvo en la sede del Partido Comunista. ¿Me van a decir mentiras? También. Venía, venía, venía a trabajar como funcionario municipal con grillete, con tobillera. Hoy día los que vitorean son amigos de esos. Pues yo le he dado la cara al narco aquí y lo voy a seguir haciendo. Hay otros que le hacen bingo al narco. Esta alcaldesa no es así. No tengo camioneta de 70 millones y no me la alcaldesa. La alcaldesa está diciendo que llegaban funcionarios a trabajar con grillete. ¿Sobre esto? Sí, sí. A ver, Eduardo. Mira, lo primero es muy terrible lo que sucede porque indiscutiblemente se necesita porque si hablamos de la delincuencia y todo esto centros educativos que le llegue realmente a la gente. No olvidemos nosotros cuál es la historia del Duoc y te lo digo porque la conozco muy bien. Yo cuando muy joven fui dirigente sí señor fui dirigente de la Federación de Estudiantes Nocturnos escucha y ahí peleábamos peleábamos para que hubiera la posibilidad de estudiar de noche en carreras vespertinas y ahí la iglesia católica a través de la universidad católica creó el departamento obrero campesino por eso se llama Duoc departamento obrero campesino y era gratuita la enseñanza y no se pagaba un solo peso y lo llevaron a distintos lados hoy día se ha convertido en un negocio y vemos cómo se cortan las venas para ver qué cantidad puede sacar cada uno incluso de esta necesidad que hay de educación de los jóvenes ¿pero está a favor o no? no, yo estoy a favor de una cosa muy simple que alguna vez entreguemos educación verdadera ahora en este caso en este caso ¿usted está a favor? que sigue siendo hoy día el Duoc es un comercio sí en este caso considero que sí tendría que estar allí pero luchar porque alguna vez vuelvo a ser el Duoc que era el departamento obrero campesino de la universidad católica eso era hasta antes del golpe militar de 1973 así de simple ya, Mervi no, ya, bueno a ver, sí lo que pasa es que es re fácil plantear que las cosas sean gratis pero yo me imagino que el señor Artés no trabaja gratis pero yo me imagino que tú no trabajas gratis ¿o sí? hice clase de 33 años estimada bueno, bueno usted me dijo que yo era un burgués tenga cuidado fui siempre un trabajador siempre todos somos trabajadores perdón yo también trabajo yo también trabajo estudié en la noche fue cerrajero no, no usted usted ahí voy por ti ahí no va a entrar conmigo ahí no va a entrar no, si no quiero entrar ahí lo que quiero plantear es que todas las cosas está lejos de esta dignidad está lejos a ver Eduardo Artés la superioridad moral te queda bastante mal no, no porque aquí la dignidad la tenemos todos todos tenemos dignidad por ser persona humana única e irrepetible así que la la superioridad moral te queda puesta como el botón un cliente no te pagó ya no te constesta el teléfono es momento de recuperar tu dinero con la ayuda de cobranzaonline.com ingresa a cobranzaonline.com sube tus facturas vencidas y ellos se encargarán de recuperar tu dinero más de 15.000 pymes han confiado en el servicio ingresa ya y regístrate gratis en cobranzaonline.com entra a latanwin.online la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica además te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100.000 con latanwin multiplicas tus opciones de ganar ¿estás listo para una experiencia de juego a otro nivel? regístrate ya y acceda a toda la entretención que latanwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro latanwin sabes apuestas ganas tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con De Fontana ¿cómo va a tu pymes campeón y la proyección de stock? ¿te estás adelantando al comportamiento de clientes? con la IA de De Fontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario evoluciona con De Fontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile creo hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos De Fontana ¿necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo? LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento aduanero logística y transporte de carga distribución y seguros de carga también LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl Llegó a Chile el Motorola Edge 50 Pro con cámara exquisita con IA incorporada materiales naturales al tacto por descubros y experiencias intuitivas unión de arte y tecnología con resistencia al agua y notición remesón al mercado Motorola Edge 50 Pro a solo 599.990 pesos y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 49.999 pesos directo en Motorola.cl y si metes código sin filtro te lo llevas con un descuento especial Motorola Edge 50 Pro de primer nivel más que un teléfono muchachos es una verdadera obra de arte Partido Social Cristiano descarta bajar descarta bajar candidatura de Aldo Duque por Santiago negamos absolutamente dicha posibilidad esto esto a partir tengo entendido Euge y confirme a partir de la portada del diario de la segunda de hoy también ¿cierto? y encuestas tienes alguna ¿no? encuestas que estarían dando a Mario arriba de Iras y Haller en alguna 8 en otra 7 y en otra hasta 11 a ver ahí está Cast apoya desbordes en Santiago y ex ministro se fortalece en las encuestas sondeo lo ubica 11 puntos arriba de Hasler eso es lo que dice la segunda Aldo Duque dijo algo ¿no? ah perfecto y Aldo Duque ahí no hay encuestas de Aldo 30 contra 32 a ver Mario ¿cómo está la batalla por Santiago? ¿qué va a pasar acá? bueno con las fotos las fotos de Aldo me han tirado talla hoy día porque también uso sombreros yo los compro donde golpea el molito ahí en el centro ¿lo vi ya con sombreros? hace muchos años la candidatura de Aldo Duque es legítima yo se lo he dicho a través de amigos comunes es absolutamente legítima aquí hay que encontrar fórmulas para determinar qué persona qué mujer o qué hombre representa ¿no es cierto? a los partidos políticos a la ciudadanía en general también en las distintas elecciones si la persona mejor evaluada hay que buscar un mecanismo en este caso son encuestas es un militante bueno todos detrás del militante si es un independiente también ¿y por qué digo esto? porque hay que ser muy fríos en esto ojalá tener unidad de toda la oposición para enfrentar las candidaturas sobre todo los alcaldes en ejercicio que han hecho mal la pega es fundamental recuperar estas comunas y por lo tanto en ese contexto yo valoro el apoyo de las coaliciones en el centro centro democrático valoro el apoyo de Chile Vamos las palabras de José Antonio Castro también ayer por supuesto las valoro tenemos que estar unidos todos y también de mucha gente que está técnicamente en los partidos que se supone apoyan a la alcaldesa que también me han dicho mira Mario estamos disponibles a apoyarte ahora valorando la candidatura y respetando la candidatura de algo ojalá lleguemos a una sola candidatura si no y con esto cierro estoy de candidato porque marca bien en las encuestas etcétera como lo artifica como te insisto no las mías la cadena de este domingo pero Mario y porque estoy dispuesto a competir aún si Aldo decide legítimamente llegar al final te quiero hacer una pregunta Mario te quiero hacer una pregunta porque muchas veces muchos candidatos uno que va por fuera otro que va apoyado empiezan a tomar decisiones si hacemos primarias no convencionales o como definimos esto si ustedes van mirando las encuestas y ve por ejemplo que están muy peleados los dos hay un fallo fotográfico los dos ¿usted estaría dispuesto a solucionarlo con una primaria no convencional? las primarias son las legales las no convencionales la escuché y he comentado que en el programa yo solo explicar no tengo ningún problema en que una persona quiera hacer algo así pero explicarle que la primaria la supervigila el CERVEL está normada está la policía está los militares es una elección formal esa es la primaria y la única primaria lo otro son ejercicios de grupos más pequeños donde tú puedes acarrear y yo por lo menos la verdad que no existe la primaria convencional pero no iría entonces una no convencional no, no, no y lo otro vuelvo a insistir aquí a diferencia de otras comunas donde hay figuras independientes y puedo nombrarte a la Carla Rubilar que sí está en primaria pero hay otras figuras independientes que están marcando bien y que pueden ser los candidatos en este caso la distancia era bastante más si fuera estrecha entre Aldo y yo bueno también le dije Chile Vamos al día 1 si tiene un mejor candidato yo a disposición y me cuadro detrás de esa persona hombre o mujer me da lo mismo hay que ganar y tenemos que unirnos todos y eso es el primero gracias Iván ¿sí? sí por favor disculpa lo primero es que voy a decir algo que va a ser políticamente muy incorrecto ay no acá a las dos tíreme el ril ahí a las dos así que yo creo que probablemente y espero que esto no vaya a dejar las cosas en ninguna parte pero voy a decir las cosas como son a ver Mario Desbordes estaba dispuesto a una primaria legal en su minuto estaba dispuesto a entregar a la decisión de los partidos también quien iba a ser el candidato alcalde por Santiago pero ¿qué pasó? ustedes se acuerdan que había un candidato que fue ratificado y que se bajó después de que se pudiera inscribir la primaria legal el que va feliz por Muñoa el que siempre quiso ir por Muñoa entonces a lo mejor se equivocó la dirección entonces lo que yo quiero decir con eso es que yo tengo absolutamente claro que aquí el enemigo el adversario no el enemigo el adversario está al frente ¿y por qué adversario? porque tiene la comuna la comuna absolutamente destruida un vecino de Santiago me acaba de mandar un fallo de la corte donde se está condenando y sancionando no sancionando pero a la alcaldesa irá así Hassler por la falta de cuidado y limpieza en la comuna se lo puedo mandar a la producción pero ¿qué es lo que quiero decir? yo veo que tanto en Aldo como en Mario hay una disposición de construir de trabajar de apoyar a la comuna de Santiago y lamentablemente no tuvieron la oportunidad de una primaria legal y yo coincido con Mario la primaria convencional ¿sabes lo que es? una primaria entre partidos es sumamente complica Hugo Gutiérrez le quiero preguntar a usted usted es comunista ¿cierto? si sigue siendo comunista no como el presidente oiga Hugo ¿usted le gustaría que su me imagino que irá sijarle su candidata si por supuesto no voto en Santiago voto en Iquique pero su candidata ¿usted le gustaría que irá si fuera con Mario Desbordes o con Aldo Duque o con los dos? mira yo en realidad bueno estamos procediendo acá al lanzamiento de la candidatura de pero mira yo creo que Aldo tiene condición y quiere ser candidato también lo tiene aquí nuestro panelista y creo que ellos tendrán que zanjar los problemas de la derecha creo yo y que tienen que zanjar de la manera más amistosa ¿qué le gustaría? pero usted no 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 yo en realidad miren si uno lo ve en términos en términos electorales uno le gustaría que fueran los dos es obvio porque sí pero yo creo que la idea es que generen también desde acá todo lo que queremos es que la legitimidad democrática ampare a quien salga elegido ¿te puedo hacer una pregunta? entonces mira yo de verdad vaya vaya ¿cómo se llama el candidato? ¿te puedo hacer una pregunta? Duque Desborde Duque o Desborde a mí me es totalmente inverosímil lo único que espero nomás es que la candidata que llevamos nosotros Irací Hassler lo haga bien tenga un buen desempeño en la campaña pero bueno pero es democracia hay que darle en parte hay que hacer una pregunta le imparte Hugo ¿tú crees que Irací Hassler lo ha hecho bien como alcaldesa de Santiago estos últimos cuatro años? mira yo te puedo decir lo que yo he visto porque como yo lo habito en otro otro lugar entonces las veces que vine acá y me encontré en la plaza de armas efectivamente era de lo peor ¿cuándo? hace unos días hace unos días bueno hace no sé unos meses atrás hace unos días atrás hace unos días atrás fui a una notaría que está cerca de la ahí en cerca de en Phillips tuve que pasar por ahí mira no vi lo que vi antes lo que vi me volví a encontrar con los evangélicos que están ahí haciendo y están ahí permanentemente no tengo por supuesto ningún inconveniente pero me encontré con ellos ya no me encontré con todos esos queoscos esos negocios toda esa incluso hasta prostitución que había todo eso no lo vi no lo vi de verdad perdón perdón yo lo que estoy diciendo yo lo que estoy diciendo es que meses atrás vi una realidad hoy esa realidad no la vi ahora puede que me hayan faltado elementos solamente fui a una notaría a autorizar un poder en el caso Sierra Bella no puedo decir nada más que esa fue el domingo en la mañana no 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 la notaría no abre esta no abre el día domingo diputado Araya diputado Araya no contestó yo quizás puedo ser un poco más objetivo porque lo que me ha tocado ver efectivamente yo el otro día viví en Tofagasta y iba al metro el paseo de huma Universidad de Chile y había por acá no sé cuántos G.I. Joe en moto de negro por ambos lados el hotel que yo me quedo que está cerca al metro Villa Arte se ve un sector de seguridad y yo sí he visto una evolución porque al principio cuando yo empecé a venir al centro de Santiago era una cuestión de terror yo por una práctica que un amigo me recomendó hacía en vivos desde que salía del metro y me bajaba y iba transmitiendo en caso de que 11 de la noche y de hecho en vivo 11 de la noche la gente los puede revisar salía en el metro exactamente en Santa Rosa caminaba y nadie me robó el teléfono 11 y media de la noche esa es mi experiencia pasaba en vehículos de seguridad y en los tramos que a mí me ha tocado recorrer yo diría que es una cosa que me parece que es bastante razonable y naturalmente el último tiempo sí de manera mucho más intensa se ha visto una mejora y además quiero sí hacer un punto porque en esto yo no voy a decir que yo no voy a apoyar a la alcaldesa Hattler es la alcaldesa que ha definido la coalición y nosotros hicimos una cosa bien importante que hay un acuerdo desde la democracia cristiana hasta el partido comunista de ponernos de acuerdo para enfrentar la elección municipal y la elección de gobernadores regionales pero que tengamos un acuerdo también que tiene que ver no con sacar a reechar y no sé qué y todas estas consignas sino que simplemente tratemos de proponer proyectos que a la gente le hagan sentido en cosas que yo creo que son bastante menos políticas porque esta es una elección que tiene que ver con la calidad de vida del día a día está limpio está iluminado hay buen servicio también los jardines yo creo que son las cosas más básicas la atención de salud la educación municipal de eso se trata la elección municipal y a veces Santiago que es icónico porque muchos lo usan de plataforma y esto hay una historia escrita de sentarse en ese sillón y se olvidan muchas veces de la realidad y en esto quiero hacer el punto yo tengo la impresión y le quiero decir que el alcaldesa está usando esto para trabajar por la comuna con las dificultades que tienen todos los alcaldes y que hay más difícil fíjate que me está escribiendo Aldo Duque cierto muchachos le está escribiendo está viendo el programa y en ese mismo artículo de la segunda yo no lo alcanzo a leer así que le pido disculpas Aldo porque la letra está muy chica parece que Aldo también está marcando como 35 puntos también la tendría casi ganado pillada era así Haller y que el Partido Social cristiano no negocia por él ojo Poduje dos cosas primero yo creo que la situación que se está viviendo hoy día en Matasur en el barrio Yungay en el barrio Meix en el sector de Puente con el territorio Jaude que es un basurero lo que tiene Recoleta en la base Tirso Molina frente a la catedral a Recoleta Franciscana es un desastre de punta a cabo el parque Almagro está hecho un desastre el parque de los Reyes está hecho un desastre entonces yo la verdad que claro a lo mejor la base de comparación era muy mala y efectivamente hay más guardias en ciertos puntos emblemáticos como los paseos estado huérfano ahumada pero si uno sale el casco histórico y cruza la media al sur es muy terrible los colegios que dependen de la alcaldesa porque esas tenedoras siguen con los índices de puntaje hacia abajo con aumento de vacantes o con vacantes que sobran en la institución nacional por la violencia que amparó ella como alcaldesa como concejala junto con el PC ha sido un desastre yo creo por último decir que lamento que esta discusión se dé en base a encuestas creo que es la semana de la democracia yo una vez hablé con Aldo Duque y le hice una pregunta de radio muy clara ¿cómo usted resuelve el problema de las casas tomadas? y me descubrió un plan para Yungay para Matasur y para el sector de Meix y yo lo hice me hizo sentido yo espero que los candidatos todos los que queremos postular o no a un puesto lo hagamos en función de las propuestas y que lo que se discuta son las propuestas Gonzalo es muy complejo para los vecinos ver que CADEM o que Criteria van a definir quién va a ser el candidato que ellos van a votar creo que no corresponde una pregunta entonces la pregunta la solución sería en el caso de Santiago una primaria convencional entonces eventualmente no no primera vuelta ya no no perdón no podí yo sé elección elección gana el que tiene más votos punto pero que pasa y eso eventualmente puede perjudicar a uno o dos candidatos de la derecha no hay tres candidatos hoy día Duque de Borde y Irá y que vayan los tres vayan los tres vayan los tres lógico y la gente votará pero una consulta pero de Borde ¿tú crees que eso es conveniente? pregunto y si no ¿cómo lo voy a bajar? pregunto a ver lo primero Iván la definición no la hace la encuesta académica yo la cito porque a lo menos tengo déjame darme el gusto si trato de decir en general bien bajo perfil pero estar entre los tres cuatro mejores hablados en la encuesta académica entre 50 personas por supuesto déjame gritarlo un poquito con todo el cariño las encuestas que se hicieron en la comuna midieron a decenas de personas y se concluye finalmente que bueno el que está acá sentado es la mejor carta porque se le consulta en la encuesta le consulta a los vecinos si no tú no haces la encuesta de la autofagasta y tercera cosa y allá voy a la respuesta voy a la respuesta a eso a ver estoy posicionado donde estoy porque tengo 37 años de trayectoria dedicado a la seguridad porque he sido un subsecretario bien evaluado un ministro bien evaluado y un diputado que fue elegido por mis pares como el mejor diputado mis pares en votación abrumadora entonces yo estoy tranquilo en mi trayectoria para atrás por supuesto lo que dice Hugo es una pregunta que uno tiene que hacerse pero yo me plantee como candidato respetando la candidatura de Aldo Duque y señalándole a Chile Vamos y a Centro Democrático que estoy dispuesto a competir y a ganar la comuna aun si Aldo decide seguir hasta el final y él está en su derecho por supuesto uno quisiera que tuviéramos una sola carta de la oposición así como hay una sola carta a lo menos en el papel desde la DC al Frente Amplio ¿por qué digo en el papel? porque las bases de la DC buena parte no van a votar por ella pero es una discusión que tenemos después porque la gente que va a definir esto no está identificada con los partidos es el ciudadano de a pie que está sufriendo que lo está pasando mal que sufre con los malos olores con la basura con las incivilidades con la delincuencia y esa gente por supuesto y yo voy a plantearle a los vecinos propuesta a los 27 barrios y estamos trabajando en la propuesta macro y recuperar el orgullo de la capital de Chile el orgullo de vivir en la capital de nuestro país que era además un ejemplo internacional esa pega es la que tendremos que hacer y si con Aldo entre medio llegamos a una buena solución que tendremos que conversarla yo quiero escucharlo a él él me va a querer escuchar a mí dialogaremos cara a cara el respeto que le tengo de mi boca no ha salido ni va a salir ni va a salir una descalificación es evidente que Mario no le va a pedir a Aldo que se baje eso es un candidato desde manual no lo va a hacer pero también es evidente y no le mintamos al público en su casa que si Aldo Duque y Mario Desbordes compiten contra Irací Hasler Irací Hasler va a ganar y va a retener tú eres de los que estás complicado y quiere ir a Irací Hasler déjeme déjeme hay una candidata de Convergencia Social y el Partido de Convergencia Social ha estado apoyando candidatos donde hay demócata cristiano como en Concepción cierto por fuera del pacto que se supone que existe entonces efectivamente cuando acá se dice bueno algunas bases puede que no respeten el pacto eso también es porque los dirigentes no hemos dado buenas señales en el caso de Santiago nosotros cometimos un error nosotros deberíamos haber hecho una primaria en Santiago porque efectivamente existe en este candidato que representamos un sector de centro de izquierda usted está diciendo pero usted de los que cometieron un error y debiesen haber hecho una primaria del oficialismo ir a Si Hasler con otra a ver lo que yo estoy diciendo es que en el año 2024 en todas las comunas de Chile las alternativas políticas debiesen presentar primarias para elegir sus candidatos y no elegirlo entre cuatro paredes en el caso de Santiago yo creo que es aún más brutal porque efectivamente hay una situación en la cual se indica que la alcaldesa tendría problemas de administración etcétera eso no lo digo yo eso es de público conocimiento entonces la mejor manera que tenía la alcaldesa de validarse era ganar una primaria probablemente la habría ganado y no se hizo esa primaria pero en el fondo yo quiero terminar diciendo lo siguiente al respecto seamos honestos y digamos las cosas como son Mario no lo va a decir pero si Aldo Duque y Mario Desbordes van de candidato la alcaldesa y la Cijales que va a tener un 35 33% de apoyo efectivamente va a ganar y también lo digo por lo siguiente porque un candidato como Aldo Duque si Mario dijera yo no voy apoyemos a Aldo Duque es un candidato de extrema derecha que jamás va a llegar a un apoyo en votantes de centro en votantes PPD que si efectivamente podría llegar podría llegar más a ver es delicado Nicolás porque entiendo que tú eres dirigente nacional de la democracia cristiana y la verdad sea dicha nadie quiso competir con la alcaldesa Hassler porque era el nombre más fuerte que había un pool importante perdón 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 yo lo que lo que estoy diciendo yo es que un montón de candidatos y que después se bajaron pero yo no puedo dejar de interpretar como que hubiese una cierta reticencia a cumplir lo que hemos acordado no para nada por eso te estoy diciendo es como un análisis diciendo mira en realidad ojalá que no gane y todo entonces yo quiero decir es una mala señal no hacer primaria es una mala señal que el presidente de convergencia social apoya un candidato en concepción por fuera y no al candidato de maqueta cristiano a mí me parece que eso no corresponde pero también me parece que es complejo dejar como de entrever que aquí no hay ganas de ganar eso te lo digo no he dicho eso en ningún momento jamás he dicho y además perdón y además quiero decirlo con franqueza yo comparto lo que dice Iván que aquí la gente elija y no por conveniencia ni con calculadora porque nosotros debiéramos avanzar a que hubiese primera vuelta en alcaldes cosa que fueran todos los candidatos y los dos más votados después se eligen me gusta primera vuelta podríamos pensarlo para la próxima elección que es lo que está pasando lo que está pasando en gobernadores regionales porque estas camisas de fuerza yo soy independiente que arman los partidos de verdad que son bien difíciles de resistir me gusta diputado estoy completamente de acuerdo con Nicolás Poso yo creo que y también con con el diputado Araya porque creo que tiene que haber primaria para elegir los cargos bueno lamentablemente ya el plazo de primaria legales pasó pero por ejemplo en el caso de la gobernación de la región metropolitana Nicolás Preus era candidato de la democracia cristiana y resulta que viene o riego el candidato del frente amplio porque recibió el apoyo el apoyo del frente amplio un candidato independiente por lo tanto el apoyo lo recibió el frente amplio primero eso está en los medios de comunicación lo pueden ver después lo recibió de ciertas partes del socialismo democrático y bajaron a mi amigo Nicolás Preus lo bajaron lo bajaron perdón está en la prensa por lo tanto no estoy mintiendo lo bajaron por ponerlo recos entonces yo creo que ahí debería haber una primaria respecto a la discusión de Santiago me siento un poquito más autorizado porque soy el que más vive en Santiago de todos los que están acá así que perdónenme usted es el que más vive en la comuna de Santiago reparto el tiempo entre la región del Maul y Santiago pero tres cuartas partes de todo el mundo a ver que acaso hay gente que no tiene más de una casa más de un domicilio más de un domicilio más de un domicilio se puede tener más de un domicilio y bajo las normas de la moral también por supuesto a pesar de todo eso a pesar de que considero que la candidatura de Mario efectivamente se condice con lo que dicen las encuestas pero hemos hablado respecto a una hipótesis que es la que hay hoy día y le pregunto a Mario si pasan las semanas ¿no es cierto? y el escenario es distinto al que conocemos hoy día un escenario en el que el candidato Aldo Duque tiene un porcentaje de ventaja mayor al que tienes tú hoy día en la encuesta ¿estarías dispuesto a endosar tu respaldo a una candidatura de una persona que digamos lo representa a otro mundo de la derecha en la que tú te sientes representado? mi candidatura no solo tiene que ver con encuestas nosotros hemos planteado un proyecto a la comuna y aunque no le guste Iván si usted es que tú tienes tu candidato Iván es legítimo yo no he dicho nada está bien ahora voy a decir no hay una sola encuesta que plante eso si hubiera una de empresa seria por supuesto no me cuente el cuento de esa que se hace en internet o por instagram o por instagram si no le gusta la cadep no le gusta la criteria no le gusta ninguna de esas ¿qué quiere que le haga? pero sabes cuál es el punto que Aldo Duque es una persona sensata y vamos a conversar los dos Aldo Duque no es una persona que ande buscando poder por poder y no es de la barra brava que está en contra de los partidos que todo el día grita contra los partidos como si los partidos fueran lo peor del mundo en circunstancias que la verdad que son esenciales para mantener y sostener una democracia Aldo Duque efectivamente es una persona que tiene todo el derecho a plantear una candidatura alcalde y vamos a conversar y yo creo que más que por yo puedo ponerle 20 encuestas sobre la mesa que para mí son súper serias y lo dice el diario La Segunda he ido subiendo todavía la encuesta sobre todo con la declaración de republicanos que cada vez va a ser más categórica pero ese no es el punto con Aldo vamos a conversar y vamos a intentar llegar a un acuerdo entre dos personas que nos respetamos yo encuentro que acá hay algo raro acá hay algo raro ¿cómo es eso? que en qué sentido que el señor Duque que tiene todo el derecho a postular queda como como atrás en el fondo y no es una cosa con Mario o sea al parecer Mario y el así serían y Duque es como un actor de reparto hay que ver cómo le va hay que ver cómo le va a Duque yo encuentro que esto de la encuestocracia no es que esté en contra yo no con tu proyecto Mario no podría estar en contra de un proyecto que no conozco pero lo que sí me parece cuestionable es que el criterio para definir quién va a ser candidato o no sea una encuesta no me parece además Duque ha dicho que no se va a bajar y tampoco creo que si Duque avanza como está avanzando y le gana a Mario Mario se debe a bajar no yo creo que ni los tres a la papeleta y ver quién es el mejor yo creo que esa es la condición me parecería muy raro bajar un tipo que está haciendo la pega que está haciendo un proyecto como Mario y la ciudadanía jugará cuál es el mejor proyecto eso creo que yo quiero decir una cosa yo entiendo que Santiago es súper importante pero también son todas las comunas importantes ya eso es lo que pero yo cuando abrimos este programa partí diciendo que se han borrado más de 300.000 interconsultas en la lista de espera del hospital Sotero del Río estoy mirando la hora y yo conozco este programa entonces yo sé que usted ahora va a ir a sí nos va a quedar poco tiempo y yo eso me gustaría que tocáramos este tema porque es gravísimo ok déjelo planteado y me lo pone la grafa atrás UG a ver póngame 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 la grafa atrás a ver ya me la dejó Catherine Martorell búsquela la tiene Mavri ahí o no es que esto es muy muy grave esto es muy muy grave contextualice Catherine a las dos a la gente a ver bueno hoy día nos enteramos que se realizó una auditoría en el hospital Sotero del Río y que se evidenció que se borraron 323.000 personas que tenían interconsultas en lista de espera eso quiere decir porque es toda la información que se tiene hasta ahora ¿se eliminaron de un día para otro? no esta es una de las notas pero si busca la de la tercera la de la tercera habla de 323.000 un tipo apretó mal un botón dijo no apretó apretó un botón ahí está la de la nota que le dio perdón era cooperativa déjame le renunció director del Sotero del Río por eliminación de 323.000 consultas de las listas de espera mira está buscando un dato interesante eh al empate pero por favor contextualice yo sí pero ¿qué es lo que ocurre acá? a ver espérate 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 Catherine una persona que estaba en lista de espera que tenía una 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 seis meses más exacto porque tenía cáncer por ejemplo la borraron desaparecieron de las listas de espera o sea esto es algo que yo no lo he visto antes porque realmente es muy grave porque no son 323.000 no son no son 323.000 números a ver que dice que con Pineda pasó todo el tiempo Gonzalo Gonzalo ah entonces va a justificar un suprimit 323.000 no 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 mienta no mienta oiga yo lo conozco bien a usted usted una vez mintió de mí en su twitter no mienta no mienta 323.000 personas que termine Catherine y voy contigo Hugo a ver 323.000 personas personas que no sabemos en qué situación están todavía porque la auditoría no se conoce pero yo no sé si son 323.000 personas muertas entonces esto a mí me parece de una gravedad total le contesta mira Hugo Gutiérrez le contesta a Catherine Martorell vamos yo me acuerdo que formó una comisión investigadora para justamente investigar las listas de espera porque habían inventado una clínica donde supuestamente ahí estaba la solución a las listas de espera y por supuesto era una clínica que no podía darle solución a ninguna a ningún problema y mientras justamente inventaban esta clínica que estaba no 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 te acuerdas tuve una clínica que estaba en independencia una clínica que inventaron justamente para darle solución a la lista de espera en el gobierno de Piñera y por supuesto y por supuesto eso no ocurrió nunca tu área de recursos humanos puede ser más eficiente con PeopleWork con el software de gestión de personas podrás llevar en línea el control de los turnos y horarios y con un solo clic firmarás digitalmente todos tus documentos ahora además está disponible el nuevo módulo de remuneración alivia el trabajo de tus colaboradores ahorrando tiempo y dinero con PeopleWork certificados por la dirección del trabajo en los módulos de firma digital y asistencia PeopleWork tiene las credenciales para ser el partner en la transformación digital de tu organización visita PeopleWork.cl Deme la música por favor El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok no, no, no solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores Cappuccino Classic, Cappuccino Vainilla y Chai Latte cápsulas Marley Coffee, Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee más información en marleycoffee.cl Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales No, esto ya es de verdad, esto es de récord guine te aseguro que esto va a la vuelta al mundo insólito muchachos, esto es insólito doble portonazo dos bandas, ya lo adelantaba Giovanni Calderón dos bandas que hicieron robar el mismo auto en Ñuñoa dos, o sea, dos bandas de delincuentes que salieron esa noche salieron a trabajar pum, y se tomaron con el mismo cliente dos a ver, ¿qué otra más tiene? otros eran funcionarios del ejército y carabineros disparan contra camionetas que intentaron salir de Chile en Ito Cajón ¿no? esto es la frontera con Bolivia ¿qué más tenemos? alerta por aviso de bomba en varios tribunales de Chile en medio de operativo por tren de Aragua ¿qué te parece Mervi? para partir suave, digamos claro, suave, suave bueno, es que estas son las sensaciones estas son las percepciones es que lo que pasa es que el problema es que la gente lee mucho el diario porque si usted lee el diario va a creer que vivimos en un país terrible pero en verdad no es tan así lo que tiene que hacer es no leer el diario y si llueve, haga sopa y pilla y está todo solucionado yo creo que por ahí nos tenemos que ir porque esto es real esto no son sensaciones aquí hay personas es más, aquí tenemos el cómo, la última noticia se termina amenazando a los que supuestamente deben poner el cascabel al gato o sea, aquí tenemos los gatos sueltos sin cascabeles y es decir, los ratones están de fiesta es que tú tienes en el wall acá esto es insólito esto es de verdad de no creer o sea, dos bandas dos bandas estaban asaltando a la misma persona yo creo que tenía que ir a jugar al loto pero que no precisamente yo por eso quise referirme al tema de las cárceles a las propuestas que me alegro que el senador Bianchi que en esto yo destaco la labor parlamentaria del senador Bianchi muy aterrizado muy en contacto con la comunidad fíjate que la solución que propone el gobierno para esto es la creación de un ministerio el ministerio de seguridad pública y uno diría, bueno, entonces el ministerio del interior, ¿qué? ¿qué va a hacer el ministerio del interior? y a la ministra todavía no se le ocurre nada mejor que decir mire, vamos a darle facultades de mini presidentes a los delegados presidenciales a los gobernadores regionales que son elegidos por voto popular y al ministerio del interior le vamos a dar una facultad de coordinación del resto de la... no se entiende la existencia del ministerio del interior si tenemos gobernadores regionales a cargo elegidos por la gente a cargo de las regiones y un ministerio dedicado específicamente a la seguridad porque esos son los dos ámbitos de desarrollo del ministerio del interior entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿qué es lo que... que ya no es la primera vez ¿hay quien mandaría el Ceremia de seguridad? ¿al gobernador? o sea, se supone que además en materia de seguridad quieren regionalizarlo quieren tener Ceremia de seguridad lo que hace el gobierno es duplicar funciones ¿para qué inventan? realmente, mira es tal la locura que la ministra Toad lo que está planteando es totalmente contradictorio por una parte mejoremos las competencias démosle más competencias a los gobernadores regionales y por otra mantengamos el ministerio del interior entonces, eso es incompatible o sea, tenemos que darnos cuenta y el gobierno quiere además condonar el CAE o sea, quiere tener otro ministerio pagarle a más gente que esté en el gobierno y además condonar el CAE entonces, yo creo que llegó el momento y con esto termino, Gonzalo de tomarse la política en serio y de que el gobierno empiece a hacer propuestas en serio lo del CAE es un engaño a los deudores después lo vamos a desarrollar seguramente Karim Bianchi Sí, respecto a este tema de los delincuentes claro, hay una sobrepoblación de delincuentes pareciera por solo la gente buena pero la última imagen de los tribunales que si bien es cierto claro, no pasó nada para mí es un llamado alerta de lo que está ocurriendo en este país cuando matan carabineros y lo dije en este mismo programa antes pasa después tribunales van a pasar a los políticos van a pasar a una serie de instituciones en las cuales van a empezar las amenazas y eso es lo preocupante estas ya son las alertas este es el modo operandi que tienen las bandas que tienen narcotráfico de empezar a amenazar entonces a mí me yo me quedo con esta imagen porque esto yo no quisiera que luego se transforme en bombas de verdad Fiscal de Arica vincula llamado de aviso de bomba al juicio que se lleva contra los gallegos tenemos que tomarlo seriamente a ver, Pierre Gentili a ver, dos cosas sobre el tema lo primero es que creo que ese cuestionamiento como que a un sector del país no le importara la delincuencia no se diera cuenta que existe la verdad es que no me parece toda vez que con matices sin duda y así es de público conocimiento pero aún dentro de esos matices no hay sector político que no tenga la seguridad como una preocupación distinto es que tengamos diferencia en cómo se aborda pero creo de eso de que aquí estamos los que nos preocupamos la justicia de la delincuencia de ya no me parece que que no le hace bien al debate y por otra parte creo además que en el caso del CAE al cual se han referido creo que aquí tenemos que mirarlo desde tres perspectivas la primera es que sin perjuicio de que los intereses del CAE son muy altos cuando yo ingresé a la universidad en el año 96 en la prehistoria si uno no entraba a una universidad pública con opción de crédito fiscal no podía estudiar yo vi muchos compañeros míos que a los dos meses se iban de la universidad porque no había crédito fiscal yo estudié con crédito fiscal entonces el CAE vino a ser una respuesta pero con un interés que a lo mejor podemos evaluarlo entonces hay que hablar de condonación del CAE o hablemos de programas de pago más razonable con un interés distinto o cómo vamos a financiar la educación pública pero el solo titular de condonación del CAE a propósito de las carencias y del momento en que vivimos creo que es políticamente súper inapropiado a ver, Rocío sí, yo quiero agregar o sea, Natalia dice que claro que cómo ponemos que a un sector le interesa la seguridad y a otro no pero al sector de ustedes deberían mostrar que les interesa la seguridad porque cómo combatimos esto que estamos viendo que pasó ahora que por suerte todavía nos sorprende si es que al mismo tiempo creamos un ministerio en que se van a gastar 7.500 millones al año más burocracia más Estado al mismo tiempo se indultan delincuentes al mismo tiempo se dan pensiones de gracia al mismo tiempo se retiran querellas por ley de seguridad interior del Estado entonces entonces es totalmente inconsistente no, estamos súper preocupados por la seguridad espérate en la convención constitucional a los que llamaron no sé si todos los del panel del frente creo que todos a votar a prueba les dábamos derechos políticos a los delincuentes o sea, los delincuentes condenados podían votar y podían ser electos entonces es como no, no es broma o sea, porque hagamos memoria a ver, por favor a ver, recuérdame eso esto fue en septiembre del 2022 no hace tanto tiempo mamarracho 1 mamarracho 1 y entonces aquí estaba un sector distrito colina 1 ponte tú es que es cierto Gonzalo si es para la risa pero es verdad entonces como uno puede creer que están preocupados por la seguridad si el remedio es ahora como para la cuenta pública el cuenta cuento es el ministerio de la seguridad cuando todas le preguntaron en una exposición si estaba de acuerdo con el ministerio de seguridad estaba chocha con esto porque era muy demandante la tarea de seguridad en el ministerio del interior lo dijo textual muy demandante porque tenía que coordinar muchos organismos entonces ¿por qué no lo pensó un poquito antes de recibir este cargo de evitar este cargo? entonces no se entiende un sector lo que dice la Natalia no pero Gonzalo hagamos Natalia Valeria un puntito vale porfa pero hagamos la institucionalidad del ministerio de seguridad es algo que se viene conversando incluso que tenemos Hugo proyecto durante el gobierno del presidente Piñera esto quiere decir que el estado eso no lo convierte en una buena idea no pero que el estado entiende que para ciertas cosas que crecen y que están en el estado en que están hay que tener una institucionalidad especializada ¿por qué? porque por el lado del ministerio del interior hay que coordinar a los actores públicos y regionales y aquí quiero hacer un punto medio pedagógico pero me parece importante no se le va a dar atribuciones a los gobernadores electos de seguridad por una razón muy sencilla porque constitucionalmente la seguridad es algo que no se puede descentralizar que pertenece al poder central y en este caso a la figura presidencial de modo de que hoy día Chile no puede transferir esa competencia los gobernadores pueden hacer infraestructura trabajar por sus comunidades elaborar planes programas etcétera pero la definición de quien mandata a las policías es algo que en Chile no está pesado descentralizar si mira lo primero es como aclarar algunas cosas y yo creo para que Giovanni no quede normalmente como ignorante ¿cierto? primero que la propuesta de seguridad eso lo presentó el gobierno de Sebastián Piñera debería saberlo porque trabaja en el congreso entonces en ese ingreso él dice que el gobierno hizo la propuesta no, lo presentó pero bueno pensé que sabía pero bueno le interesa atacar ¿cierto? el gobierno y decir que acá el ministerio de seguridad no son propuestas y discusiones que se llevan hace años ¿cierto? en materia de seguridad primero el tema de delincuencia veamos inclusive el presupuesto que se da por inyección por ejemplo a Carabineros 0, o sea el 5% de inyección en recursos más ¿cierto? a Carabineros y el gobierno de Sebastián Piñera fueron 0,3 ya esos son datos porque parece yo sintiera como que quiere que a Chile le vaya mal para poder tener un punto algo de que hablar motivos para hablar de política y pegarle al gobierno eso es lo que yo veo un poco de desesperación ahora hablar del proceso constituyente supérenlo ya eso ya pasó entonces en esa información por ejemplo fue el propuesto y quien propuso incluso el ministerio de seguridad quien propuso también que estaba en el ministerio del interior también fue de tu partido Rodrigo Delgado de tu partido el corrupto todo eso que se lió contigo ya él también hizo la presentación respecto a ese ministerio de seguridad entonces en un momento él me dice que yo me livo con delincuentes y él mimita con los de corrupción y acá viene a hablar de política también entonces simplemente quise hacer esa declaración para que nuevamente Giovanni no quede como ignorante en los paneles políticos Giovanni si no yo le voy a voy a bajar dos cambios yo te invito Valeria de verdad te lo digo honestamente fuera de todo comentario digamos show o lo que quieras a elevar el nivel del debate te lo digo te lo digo en serio con datos tratándome con datos no tratando ignorante tratando de ignorante a tu adversario político no estás elevando tú has visto como me has tratado en otros debates yo recuerdo perfectamente con insultos ¿has visto los insultos? no insultos te lo recuerdo si te dije que eras una miseria humana porque estabas atacando porque estabas atacando te voy a pedir que levante el debate y si yo te trate de miseria humana pero no me trates mal a mi yo la escucho con toda paciencia yo con usted señor usted de que me dijo miseria política se dio cuenta de que usted es un ignorante y solamente quise aclarar para que tengas información así como fidedigna no más opinión respecto a eso ahora puedo responderte Valeria yo te traté de miseria humana porque tú atacaste al senador Javier Macaya por el caso en que estabas siendo procesado su padre y a mi me parece te pido disculpas de hecho porque en realidad no debía haberlo hecho pero a mi eso si me parece de muy baja estofa eso quiero aclarar segundo segundo pero Valeria por favor yo te escucho con paciencia te estoy pidiendo disculpas te estoy tratando de hacer elevar el debate primera cosa segunda cosa no soy ningún ignorante porque yo no he dicho que el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública haya sido promovido por este gobierno lo que yo dije fue la solución que propone este gobierno para los problemas de seguridad es el Ministerio de Seguridad Pública eso es muy distinto porque hay otras soluciones y hay varias cosas que me parecen graves de lo que tú dices tú tratas de delincuente a Rodrigo Delgado Rodrigo Delgado no tiene ninguna causa ninguna absolutamente ninguna tú tratas de delincuente al alcalde al alcalde Rodolfo Carter que es panelista de este programa no tiene ninguna causa en curso por ninguna por ninguna irregularidad entonces yo te invito Valeria de verdad con calma con tranquilidad con los años déjame terminar por favor con los años con los años con los años que me da la experiencia que creo yo que es lo que le falta a tu sector político eleva el nivel del debate o tu sector político va a terminar mal como todo parece indicar y termino con esto yo quiero suscribir 100% lo que dice Natalia Pergentili 100% todo partiendo por esta dicotomía de ustedes defienden la seguridad nosotros no pero yo también pido reciprocidad también se dice por ejemplo no la derecha no defiende nunca a los trabajadores no defiende yo nunca he dicho eso no tú no yo sé yo sé que no yo sé que no Natalia estoy diciendo es el discurso tradicional de la izquierda en el debate político suele producirse esto de que un sector defiende determinados temas y otro sector defiende y no es así todos los sectores políticos tienen atención por todos los temas y respecto al CAE estoy completamente de acuerdo contigo Natalia yo también estudié con crédito universitario mis padres yo ya he contado la historia mil veces mi papá no terminó la educación básica mi mamá era dueña de casa y estudié con crédito fiscal lo pagué con mi devolución de impuestas desde el primer año desde el primer año que fui titulado digamos y a hartos años se pagaba y a hartos años que se pagaba y esa es la razón por la cual yo considero después profundizaremos que el problema del CAE no es solo un problema económico sino que es un problema moral Cecilia Valdés Sí, solo para situar el tema del Ministerio del Interior que efectivamente lo reconoce Giovanni esto es una propuesta que viene de antes y yo creo que más gobiernos que incluso todos los gobiernos han estado de acuerdo en esto la figura del Ministro del Interior en Chile se concibe como el jefe de gabinete del gobierno es así cuando asume además como reemplazo del Presidente de la República cuando cuando el Presidente de la República se ausenta del país y tiene y tiene una labor bien contundente que es la coordinación de todo el país en todos los sectores en todas las carteras políticas que tiene el gobierno eso que no tiene mucho que ver con el tema de seguridad porque efectivamente no hay especialización en este ministerio es lo que se pretende lograr creando el Ministerio de Seguridad y siempre se dijo esto y siempre yo escuché que todos estábamos de acuerdo en esto entonces ahora no pero verdad que yo es cierto que escuchaba que estábamos todos de acuerdo en esto el problema de mantener los dos ministerios interior y seguridad pública si pero no puedes eliminar un ministerio interior algunos se pueden eliminar o sea bueno eliminar y eliminar y eliminar para dejar de atender a los usuarios a mi no me parece y esa es otra discusión y esa es otra discusión pero yo creo si que con el crimen organizado con el narcotráfico que se ha metido tanto en nuestro país si tiene que haber en el tema de seguridad gente especializada que aborde esto y yo creo que ese es el sentido de este ministerio de seguridad y claro que se tienen que destinar recursos porque sin recursos no puede funcionar entonces cuando se quiere achicar el estado quizás hay que preocuparse de temas un poco menos importantes de que se reclama porque si yo reclamo todo el rato por la seguridad y la seguridad y este gobierno no se hace caso y no estoy de acuerdo con un ministerio de seguridad que va a tener especialistas es como ilógico es como ilógico es incoherente Aldo, Aldo, Aldo muy cortito no quiero que se pierda una información que se dio al comienzo de este segmento del espacio cuando vimos pero como es posible que dos bandas de delincuentes estén perdiendo el mismo auto ¿saben por qué se produce eso? les voy a explicar porque las dos bandas reciben el mismo encargo ¿cómo funciona esto? les voy a explicar eso me interesa a ver Duque claro porque como dos bandas llega el encargo generalmente desde Bolivia hoy necesitamos un vehículo tal marca, tal modelo lo requiere el día jueves acá en La Paz o en Cochabamba o en Chuquisaca a tal hora perfecto entonces llega el encargo y salen varios a buscarlo el primero que llega con el auto es el Cobra es el Cobra entonces ¿qué hace el delincuente? contrata a los operadores que se llama o sea los menores de edad entre 13 y 16 años porque saben que la cárcel es más liviana entonces salen los buscan los contratan y salen 5, 6, 7 equipos a buscar el auto el primero que lo encuentra es el que se lo va a llevar al recetador que a su vez se encarga de llevarlo al norte por eso es que yo lo relaciono y les quiero explicar esto como tema de pedagogía no sé no digo penal pero para que vean cómo funciona entonces es en 24 horas 27 horas ese auto está cruzando la frontera rápidamente y es vendido e intercambiado ¿por qué? ¿por dinero? no por cocaína exactamente Magdalena entonces el negocio es redondo ¿qué haría yo? es para explicarles cómo funcionó este sistema por qué se está perdiendo el auto y culmino muy breve Gonzalo para explicarles una sola cosa cuando se produce este fenómeno esta guerra entre bandas generalmente dirime un tercero quien decide bueno a usted se lo encargué por lo tanto usted es el que a usted lo voy a pagar entonces esta dinámica que se está produciendo y explica lo que pasó en el norte recién cuando Craineros intercepta a balazos una camioneta que iba saliendo precisamente ¿por qué se enfrentan a balazos? la pregunta es bueno entonces ¿por qué no los dejan el auto gotado ahí? porque es mucha la plata que está en juego lo que están cobrando por eso están dispuestos a arriesgarse y este piloto que llega a Chile llega el auto hasta cierto punto en el norte después cruza un piloto boliviano un chofer que conoce el paso fronterizo y eso lo cruza entonces el conductor chileno se baja y sale libre porque no lo ven arriba del auto así operan o sea por favor esta es la dinámica y la forma en que está operando el negocio ahora bien último aquí vemos atrás estos encargos de bandas que dicen necesito un auto de tal y tales características opera también para otras cosas necesito no sé joyas necesito oro alquilo oro alquilo se compran ya tantos gramos de oro tales características se encarga entonces la banda adquiere acá ilícitamente se le entrega un receptador que lo transporta y el piloto boliviano entra a Chile y él cruza el vehículo y él cruza el encargo entonces el delincuente chileno queda libre porque no lo pillan con nada o sea así están operando Gonzalo así figura el tema y otra cosa acaban de encontrarle a las esposas en la aún aquí está ahí está encuentran llave para abrir esposas en celda del líder de los gallegos en la cárcel de máxima seguridad de Santiago o sea en la cárcel de máxima seguridad de Santiago encuentran las llaves de las esposas en una celda cómo se ingresa esto pero qué es esto Aldo Aldo explícame esto esto por ejemplo esto no es primera vez que ocurre Gonzalo ¿saben dónde ingresó la otra vez una llave para abrir una medida de seguridad? dentro de una hamburguesa dentro de una hamburguesa y voy a decir un detalle muy violento esta noche pero que es así ¿saben dónde suena ingresar la llave? dígalo bueno en deposiciones humanas las deposiciones humanas entonces entra una persona que ha ingerido este dispositivo pasa al servicio higiénico y después entra al interno y rescata la llave así opera o sea es uno de los métodos que se utiliza para ingresar este tipo de elementos a la cárcel y por eso es que la labor de gendarmería es tan importante y yo siempre he dicho es heroica si no fortalecemos la gendarmería el combate al delito es imposible la gendarmería es fundamental ¿cuánto sabe Aldo? de verdad a ver me envió lo Giovanni agregar un dato que acá hay una cuestión detrás de esto vamos a entrar en una crisis carcelaria ya estamos en una crisis carcelaria pero Giovanni en cualquier momento de adentro de una cárcel se toman un no sé alto fagasta bueno no nos olvidemos que hay una cuestión ideológica por parte eso es lo que quería hacer de Nante distinguir hay dos sectores en el gobierno si todos sabemos una izquierda más democrática más razonable que si una izquierda otra izquierda bueno que era un poquito el tuit de Baito Orsini poco lo atrae busqué por el paralelo a raíz digamos de estas dos almas cierto del chico de 13 años dice duele la indolencia generalizada desde todos los sectores políticos y en la opinión pública ningún niño nace delincuente cuando una persona de 13 años comete un delito quienes fallamos fuimos todos bueno pero hay que hacer un reconocimiento Gonzalo hay que hacer un reconocimiento porque la diputada Orsini sí que sabe delincuencia juvenil así que digamos que por lo menos sabe digamos pero espérate quería fallaron todos sí yo quería terminar ahí fallamos también ahí fallamos también quería terminar con este tema no hay que olvidarse que había un tema no sé si lo hay todavía porque el gobierno da tantas volteretas ideológico contra la concesión de cárceles contra las cárceles concesionadas el ministro Cordero habló de concesionar cárceles el ministro Cordero bueno en el programa de gobierno y en el mamarracho 1 pero cuando concesionaron 1 se prohibía la concesión de obras públicas entre otras en esta materia entonces no nos olvidemos de eso ahí yo quiero marcar un punto porque recién Valeria dijo no, no vuelvan a hablar del mamarracho si eso ya pasó no, no, no eso es tremendamente importante Valeria porque los deseos los dejaron por escrito nosotros tenemos súper claro lo que querían a ver el sector tuyo en particular porque aquí estamos hablando y de otros sectores más radicales romantizaron la violencia usaron la violencia hablaron de todos los delincuentes como si fuesen víctimas y lo digo así sí víz con ese víz estoy terminando a ver dejame terminar víctimas frente amplio es decir tremendo frente amplio frente amplio comunista y comunista pantalones cortos la misma cosa básicamente le sirvió lo sirvió lo usaron recibieron a la primera línea con aplausos aquí no nos vengan a decir que hay un sector y yo entiendo que la Natalia trata de marcar el punto y que hay un sector que le importó pero a ese sector que le importó con tal de estar en el poder también duerme con el enemigo hace rato en la misma cama y no tiene ningún problema entonces ahora trata de marcar la diferencia claramente todas las leyes de seguridad que hoy día se están aprobando hoy día se están aprobando cuando no eran gobierno y eran oposición que hablan hoy día que la oposición de alguna manera no los ayuda las votaron todas en contra ¿por qué? porque sabían que por mérito no llegaban al poder ¿y quién necesitaban? río revuelto ¿para qué? ganancia de pescadores y ahí están los pescadores no vengan aquí con el cuento de que les importaba lo que nunca jamás les importó la zanja escándalo el escándalo mortal a ver en muchos lugares se usa y a ver y aquí tenemos y lo vuelvo a repetir con mis palabras porque se polarizó yo lo dije una vez y parece que gustó cueca en pelota eso es lo que tenemos una cueca en pelota fronteras permeables a ver qué país civilizado tiene fronteras permeables no puede tenerlas esto realmente obviamente se desbordó y se desbordó porque en el momento que se debió haber hecho cosas no se hizo o sea aquí teníamos una herida y hoy día tenemos gangrena Magna sin zanja ahora sin zanja disminuyó el ingreso de regulación pero quiero ¿por qué pasa? ¿por qué pasa? ¿por qué pasa? ¿por qué pasa? ¿por qué las propuestas como zanja y todo? pero eso yo digo si queremos hablar si queremos hablar en serio por ejemplo hablemos de recursos como siempre se me pasa volando el resumen de Sin Filtro recuerda suscribirte al canal de YouTube y dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido que lo disfrutes abrígate el fin de semana y nos vemos el lunes chao Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono una obra de arte encuéntralo en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwin.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo café wake up al lead de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas punto CL LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork peoplework.cl Factotal Factory and Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros ¡Gracias!